Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 121. As. Marco ahogó el dolor de espalda y la herida del cuerpo, y las llamas azules brotaron del cuerpo, bloqueando el puño bajo a Caín o jugar de nuevo. Que vista. Excelente trabajo. Rápido. Trae B con el hermano de Ace. Foil vista ojos emocionados por las manos de Zampacuto, agarrar de las manos de Marine Zampacuto no solo es excepcionalmente conveniente, golpear a Zangir resultó ser extremadamente poderoso. Cuando un lado se retira, sale a manos de la Zampacuto mientras inyecta energía, no esperaba que en este momento crítico fuera realmente útil. Vista salta frente a la caída de Ace. Acaín miró a vista y le dio a Zampacuto ojos llenos de ira, no pudo evitar maldecir. Maldita sea de los piratas, incluso la Zampacuto me la dejó. Absolutamente no puedo dejar que los piratas se lleven a Zampacuto, esto es muy importante y aterrizar en manos de piratas es la gran muerte. Y si es solo Zampacuto, su puño a través del cofre podrá a Ace, quemando completamente el fuego de la vida de Ace. Aparte de Jinbei, rápidamente recogió a Lucy y comenzó a correr, ahora no es el momento de pelear. Extremadamente ansioso por ocultar su rostro, rápidamente Ace resultó gravemente herido en el cuerpo, la sangre brotaba de la herida detrás de Ace, el tatuaje de los piratas de barba blanca está cubierto con bloodline. Toda la persona párpado caído, ojos apagados, llenos de dolor. La apertura tibetana hacia los miembros de los piratas de barba blanca gritó, Kuaiche. Ace debe ser tratado lo antes posible, de lo contrario, una lesión grave tampoco duraría mucho. Muchos miembros han inundado la protección Ace en medio de una rápida retirada. Marco hacia Vista dijo rápidamente, retirada. Vista ondeando en las manos de ambas Zampacuto, corta los dos enormes caminos brillantes, Haz retroceder a Acaínu. Toda la tripulación está comenzando a retirarse. Acaínu luciendo enojado, pero Ace y Lucy rodeados por un grupo de capitanes de barba blanca, perdieron la oportunidad de hacer que Acaínu reprimiera la ira con los dientes. ¿Puedes retirarte? Barba blanca no puede retirarse. Acaínu recurrió a la matanza de barba blanca. Sin los grilletes de Ace, barba blanca usó completamente sin vergüenza la capacidad de ver a Acaínu después de que hace resultara gravemente herido, pero enojado por ver la llegada de Acaínu. El esfuerzo por desahogarse, sentir la muerte de Wittebearki estalló en la lucha terrible. Toda la plaza de Marineford se partió en un barranco de terror sin igual. Como las olas de un terremoto dañaron más severamente a Marineford. Barba blanca exuda la vida de la última esquina, la furia de barba blanca bajó cada esfuerzo por lidiar con Acaínu, golpeó repetidamente a Acaínu, vomitó sangre una y otra vez que dejó que Acaínu. Su rostro es muy sombrío, Meijiao derramó sangre, Acaínu no reembolsable y una verdadera guerra de fuego entre Wittebearki. Es demasiado terrible, casi un hombre inestable, hay un combate tan terrible, de hecho, barba blanca. Kizaru se ve increíble con un rastro de emociones de miedo. El tipo Sakazuki dolerá así, y también sin los fríjoles. Solo un hada, la lesión del cuerpo de Acaínu se puede restaurar como siempre. Aokiji miró profundamente y Wittebearki estaba luchando en Acaínu, abriendo. Observé una gran cantidad de flujo de sangre, pero Sakazuki todavía está muy lejos del límite. Barba blanca que el estado no durará mucho. Este es el cuerpo con cicatrices oscuras, y ahora es una y otra vez lesiones, el pecho e incluso Sakazuki ha abierto un gran agujero a través del terror, ha experimentado los estragos de la espada de artillería. Barba blanca derrotó a la muerte es solo cuestión de tiempo. Después de que Acaínu fuera bombarderos de barba blanca en el suelo, vino un estallido de risa. El momento ha llamado la atención de todos. Black Bear Teach, los miembros de Shiryu antes y de Impel, caen con la lluvia y sacan a un grupo de criminales viciosos. Jie, ja, ja, ja. Barba negra enseñará apariencia, por lo que los piratas de barba blanca tienen miembros de la retirada se detuvo, miró a Barba negra. Shichibuka se sorprende, no esperaba salir de Black Bear Teach en realidad apareció en el Marineford, pensé que era miedo y opte por evitar el contacto con Wittebeark. Ahora tiene también con una botella de Impel Down ambiciosos criminales, uno había sido previamente notoriedad de fanáticos, piratas. Sengoku Marshall se siente muy molesto, primero por Luffy, y ahora es el surgimiento de Wittebeark, dejando a Sengoku enojado Marshall Impel en la guardia delantera Shiryu Rain en realidad aparecen junto con Teach. Shiryu. Bastardo. Enseñar a aparecer, Wittebeark involuntariamente apretó las manos de Kong Cloud Kut, los ojos llenos de ira. Enseñar. Un sonó atronador, el golpe de manivela de barba blanca se condensó en una esfera sustancial choque, empuje horizontal todo rodando hacia Teachache para sentenciar el escenario. Taiwán destruyó por completo toda la oración, una gran explosión produjo una gran cantidad de humo que llenó el cielo. Black Bear Black Mist emerge de un peatón. Iris mira a Black Bear Teach, este hombre muy ambicioso tendrá actuaciones gemelas de Devil Fruit, a. Barba Negra enseña la cara del aliento, ya de pie en el lugar de barba blanca, risa arrogante. La logía más fuerte, fruta oscura. Cero. Camino del punto secreto. Desde el cuerpo de Barba Negra que se elevaba desde el denso humo negro, comenzó a extenderse gradualmente desde el cuerpo, moviéndose para dispersarse, como las huelgas generales de todas las olas. Todo tipo de cosas han sido tragadas por el humo negro, cayendo al suelo, espadas, pistolas han sido absorbidas por el auge. Un enorme sonido acompañado por Marineford mientras la Tierra se movía sonó. La cara de Barba Negra estaba algo sorprendida. Ruido fuerte que viene desde atrás, por lo que el impulso de quien enseñar comida, se volvió y miró. Un enorme dragón azul en el cielo, una figura roja en un paseo tiene una cara en las nubes. Bestias Kaido. Ese fue el gran pirata Lin Lin. ¿Por qué aparecerían en Marineford? ¿Qué pasó? Un Barba Blanca y bastante terrible, y ahora, numerosos marines que observaban la figura distante aparecieron en el cielo arriba, chillaron de horror, sudor frío. Uno mirando cuentas, alarmado por el cielo en la escena. Sengoku ordenó que su rostro se oscureciera por completo, aunque durante mucho tiempo esperó que aparecieran Kaido y Lin Lin, nadie pensó en este momento. Wittebeard no se ha resuelto, llegamos a un problema de Blackbeard. Enseñe con Shiryu, esa situación no es buena en Pelldaun, y ahora es el surgimiento de Kaido y Lin Lin entre los cuatro emperadores. Todo el caos del campo de batalla en gachas ha estado completamente fuera de control. Boca. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 122. No esperaba que Kaido viniera en este momento. Parece que hay un buen espectáculo para ver. Doflamingo estaba particularmente emocionado. Aprovechando la feroz batalla, mientras Marine no estaba prestando atención, les quitaron varias zampacuto a los piratas. Aunque la puerta arbitraria favorita no estaba disponible, Doflamingo estaba de buen humor con las ganancias de zampacuto. Si zampacuto se extiende, cada uno de ellos será una existencia muy valiosa, e incluso su función supera la existencia de zampacuto. Incluso en manos de alguien que no sabe cómo usar la espada, puede liberar energía para dar un golpe increíble. Inesperadamente, Kaido y Big Mom unirían fuerzas para aparecer en Marineford, y toda la guerra se saldría de control. Me temo que será más caótica y feroz que la anterior guerra de Barba Blanca. Los ojos de Doflamingo parpadearon con Nine One Zero debajo de sus gafas de sol, pensando. Los ojos de todos fueron atraídos por la repentina aparición. Las expresiones de los tres da son solemnes y sus rostros son bajos. Todo el centro del fuerte sufrió graves daños y la plaza y la bahía quedaron en ruinas. El impacto del conquistador de Luffy provocó que mucha artillería marina fuera ocupada y tomada por piratas. Que aumenten las bajas de marines. Barba Blanca también levantó la pierna bastante sorprendido, un destello de alegría pasó por sus ojos, no esperaba que sucediera tal accidente. La aparición de Kaido y Big Mom ha mejorado enormemente la esperanza de los miembros del grupo pirata de Barba Blanca de retirarse. No esperaba que Kaido fuera problemático todo el tiempo, esta vez ayudé mucho. Barba Negra miró a Iris con ojos abrasadores, Kaido y Big Mom consiguieron cualquier puerta, y ahora aparecen en Marineford, no hace falta decir que también saben por qué. Además de obtener la habilidad Shock Fruit, TH también ha incluido a Iris como el segundo objetivo en su mente, de todos modos, debe encontrar una manera de obtener una puerta arbitraria. Otras tecnologías pueden descubrir lentamente formas en el futuro, pero debemos aprovechar esta oportunidad única en la vida para agarrar cualquier puerta. No solo TH, Shichibukai, tres generales del DA, U y TV Ardis en Goku centraron su atención en Iris. Yuz y Shiryu, por supuesto, también notó la mirada ardiente en los ojos del distrito y preguntó con curiosidad, ¿Quién es ese hombre? Los otros criminales extraídos en Impel Down también miraron a TH. TH sonrió, ese hombre es Iris, un hombre que es suficiente para hacer que todas las fuerzas del mundo se vuelvan locas y quieran conseguirlo. Kaido y Lin Lin son para Iris y los productos tecnológicos que inventó. Hipo, capitán, algunos inventos tecnológicos no harán que Kaido y la tía aparezcan juntos en Maín. Su rostro estaba sonrojado, tenía una nariz como de salchicha y un gran barril de vino con un toque de choc de vasco borracho. Gie dijo. ¿Es tan mágico? ¿Vale la pena una pelea tan grande? El rey malvado también preguntó desde un lado. Junto con Kaido y Auntie, aquí están los tres grupos piratas imperiales del grupo pirata de los cuatro emperadores. Cosas que nunca han sucedido en años. Los otros prisioneros también miraron a Iris en la distancia con sospecha. Los piratas de Barba Negra saben que la tripulación original inventada por Iris no necesita que TH responda, y también saben por qué Kaido y la tía están aquí. TH explicó. La invención de Iris no es magia común, una cápsula universal que puede contener todo, zampacuto, incluso Kaido puede dañar, especialmente cualquier puerta, puede ir a cualquier parte del mundo. Así que esta vez, tenemos que conseguir una puerta arbitraria de todos modos. ¿Comprender? Todos estaban muy sorprendidos de que haya un invento tan milagroso en el mundo. Cien bestias Kaido difunde una leyenda de muertos vivientes una tras otra en el mar, y fue herido por el zampacuto inventado por Iris. También hay puertas arbitrarias, el mundo es extremadamente vasto, pero puedes ir a donde quieras ir. Las palabras de TH no solo sorprendieron a los prisioneros que habían estado en prisión, sino que también despertaron una gran curiosidad en los corazones de todos. Shiryu de Rain tomó un sorbo profundo del cigarro y luego exprimió la colilla. Su cara estaba un poco emocionada. No pudo evitar sostener su mano en el mango del cuchillo y dijo, ¿Agarraste a ese tipo de Iris? ¿Todo inventado no está todo ahí? ¿Zampacuto? En realidad puede dañar a Kaido. El poder de Kaido Shiryu, quien una vez fue el jefe de cuidadores, ha escuchado más de una vez que Marine ni siquiera pensó en encarcelar a Kaido en Impel Down. Porque Kaido se separó de los grilletes durante el transporte una y otra vez. Marine sufrió grandes pérdidas y el buque de guerra fue destruido. No sé cómo se compara con la tormenta eléctrica del cuchillo demoníaco en mi mano. La tormenta en su mano es uno de los 21 cuchillos afilados. Todos los prisioneros estaban emocionados y listos para actuar. TH se detuvo en Shiryu, alto. El rostro de TH es particularmente pesado, Shock Fruit aún no ha llegado y no puede provocar a ese hombre aterrador, no está seguro de poder lidiar con ese hombre. El mundo entero quiere luchar por este hombre. ¿No viste que los dos emperadores en Four Emperors unieron fuerzas para venir a Marineford a agarrarlo? Sin mencionar a ese hombre, todos ustedes son muy cuidadosos, son muy fuertes, no más débiles que el Almirante de la Marina en absoluto. Las palabras de Black Bear Theats conmocionaron el corazón de todos y miraron a Iris con solemnidad. Almirante de la Marina. Muchos prisioneros aquí conocen el poder aterrador de Marine Admiral, e incluso son capturados por personajes de nivel Marine Admiral en Impel Down. La fuerza del Almirante de la Marina, es broma. ¿Es este un inventor? El cazador de Shuanyue Diemei miró a una joven y hermosa Iris. Cero. Lejos. Iris también notó la mirada de los miembros de los piratas de Barua Negra y Shiryu de Raiin que parecían querer hacer algo, y frunció el ceño ligeramente. Incorrecto. Donde aparecieron Kaido y Auntie. Esa dirección. 3, 9. El rostro de Iris se sobresaltó, abrió la boca y le dijo a Sengoku no muy lejos. Mariscal Sengoku, esa es la dirección de hacer cápsulas universales, puertas arbitrarias, símbolos detonantes y fábrica de Zampakuto. La cara del mariscal Sengoku cambió drásticamente, y sus ojos estaban ansiosos y enojados. Ups. La fuerza de defensa allí es demasiado débil. Las expresiones de Akainu, Aokiji, Kizaru y Garb cambiaron y estaban furiosos. Tan pronto como Sengoku quiso hablar, la voz de Kaido resonó sobre el cielo de Marineford. He esperado tanto y finalmente esperé. Esta vez no solo tiene que lidiar con Marine, la Ozi también se llevará todos los elementos tecnológicos de Iris. Linlin también se rió a un lado. Mamá, mamá, Iris, quiero quitarmelo. La risa de Kaido y la tía fue particularmente dura en los oídos del mariscal Sengoku, Sandai y Garb. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 123 Boroto en todo el mundo. Las personas que no conocían la identidad de Kaido y la tía se sorprendieron de que se atrevieran a atacar el cuartel general naval de Marineford, enfrentándose al poderoso Marine para arrebatar a Iris. Las personas que sabían también se sorprendieron, todos quedaron desconcertados, nunca pensaron que Kaido y la tía unirían fuerzas para tomar a Iris personalmente por Iris. Esos son todos los personajes legendarios en la parte superior del mar. Los dos emperadores del mar resultaron estar dirigidos a Iris. El corazón de Doflamingo se hundió, su rostro estaba un poco ansioso y preocupado, y su rostro se oscureció. Maldita sea, parece que tienes que conseguir cualquier puerta si te rasgas la piel. Si más de diez Guillaunti toman a Iris en sus manos, New World será dividido por igual entre ellos en el futuro. Siempre que tenga una puerta, puede viajar hacia y desde el mundo en cualquier momento. En la primera mitad de Grand Line in New World, el factor de seguridad ha mejorado mucho. También puedes controlar firmemente el poder de toda la familia Don Quixote. Aukeye también frunció el ceño ligeramente. Si Kaido y la tía secuestran a Iris, el mundo entero será aún más caótico. Esto no está bien. El personaje de Kaido y la tía seguramente comenzarán una batalla y ocuparán islas una por una. Los piratas pelirrojos también deben estar implicados. Jeko Moria miró a Kaido en el cielo, apretó los dientes con odio, pero un rastro de triunfo y emoción brilló en sus ojos. Jejeje, quiero llevarme a Iris, pero Marine no estará de acuerdo, pero hay muchos. Ellos esta vez. Zampacuto, vean cómo escapan ustedes. Iris estaba un poco aturdida. Solo agarra algo, ¿qué diablos es agarrarte a ti mismo? Iris no tiene dudas de que si Kaido y a un tía lo arrebatan, perderá por completo su libertad y se convertirá en una herramienta para la producción. No causar problemas no significa que tengas miedo de los problemas. Con una sonrisa burlona, ¿realmente te consideras un kaki suave? Había mucha sangre en el rostro de Akaínu, lo que hacía que Akaínu se viera un poco cruel, y su ira hizo que todo el rostro de Akaínu se enfriara extremadamente, incluso si la temperatura caliente del magma no podía resolverse. Soy tan descarado, quiero llevarme a Iris frente al mundo. ¿Cuál es la cara de Marine? Fui el primero en no estar de acuerdo. Ya a Akaínu no le importaba en absoluto barba blanca y caminó directamente hacia Kaido y la tía. No solo el rostro de Marine, Iris es muy importante para Marine. Mientras exista Iris, Akaínu cree que todos los piratas malvados del mundo terminarán. Barba blanca es solo el comienzo. Cada tecnología de Iris ha supuesto un gran cambio para Marine, y tiene mucha reputación en Marine. La existencia de otra leyenda marina. De verdad, frente a la cara del anciano, quiero robar a Iris repetidamente, así que subestimo al anciano. Parece que tengo que tomármelo en serio una vez. También era la primera vez que Kizaru Admiral se veía tan solemne y sombrío. La justicia que siempre ha sido ambigua está sesgada, y la intención asesina que nunca antes se había visto sale del corazón de Kizaru. Lanzar algunas cápsulas omnipotentes, algunas puertas arbitrarias, no importa, pero en realidad golpeó la idea de Iris. No hay absolutamente ningún perdón. Alala, el calentamiento acaba de terminar, tengo que usar sangre escarlata caliente y húmeda para derretir el frío en mi cuerpo. El aire acondicionado blanco salió del cuerpo de Aokiji. El aire extremadamente frío se extendió a Zampakuto en sus manos y fue absorbido por Zampakuto. En un abrir y cerrar de ojos, Aokiji fue envuelto y pequeños cristales de hielo se condensaron en la cara de Aokiji. La tecnología de Iris me ha brindado mucha comodidad y es muy importante para Marine. Mi corazón, que estaba frío debido a Oara, ha comenzado gradualmente a recuperar la temperatura. Había un rastro de calor perdido hace mucho tiempo. El vicealmirante de Garp se arrancó el manto de la justicia de su cuerpo y su frente ensangrentada hizo que el enojado Garp se viera un poco horrible. Hacia Kaido por encima del cielo gritó, ¿Quieres llevarte a Iris? Pisa el cuerpo del anciano primero. La frustración en el corazón de Garp se liberó por completo y la voz resonó en toda la plaza. No solo el vicealmirante Garp, sino el enojado mariscal Sengoku también se arrancó el manto de la justicia de su cuerpo, apretó los dientes y dijo enojado, quien se atreva a llevarse a Iris matará a cualquiera hoy. El mariscal asesino Sengoku se acercó al vicealmirante Garp. Se puede decir que la existencia de Iris está relacionada con el mundo entero. Una vez que Kaido y la tía se lleven a Iris, todo Libra caerá de Marine a Pirate. Vicealmirante Garp. Mariscal Sengoku. Los generales de la marina observaron fascinados, como si hubieran visto la escena de Sengoku y Garp luchando contra el Golden Lion Shik ya hace muchos años. Después de más de 20 años, una vez más vio al mariscal Sengoku tan asesino. No. Intención de matar aún más intensa que la última vez. Muchos vicealmirantes de la marina nunca han visto la apariencia asesina del mariscal Sengoku. Las caras de los cinco vicealmirantes estaban firmes, y 910 salió con ojos firmes. Nunca se te permite llevarte a Iris. Incluso si salvas esta vida, no dudarás. Inumerables personas los miraron, resultaron ser los cinco vicealmirantes rescatados por Iris y Andou. La emoción de los cinco sacrificios del vicealmirante parece haber contagiado a todas las élites de la marina. No permitido. No permitido. Un grito lleno de determinación salió de la boca afilada de Marine, y el impulso se hizo más fuerte, formando una onda de sonido similar a la de un tsunami. Todas las élites de la marina miraron a la bestia caído y latía en el cielo con el mismo enemigo. El impulso está temblando. El fuerte sonido y el espíritu de lucha de Marine golpearon a Barba Blanca. Kulala, Marine está verdaderamente unida como nunca antes. Barba Blanca miró a Iris con un poco de horror. Desde el comienzo de la historia, hay tantas personas importantes en Marine que están dispuestas a perdonar sus vidas para proteger a las personas, incluso los dragones celestiales no pueden hacerlo. Ahora Iris ha hecho algo sin precedentes en la historia de Marine. Garp, Sengoku, el Valle de Dios no tenía una intención asesina tan terrible en ese entonces. Para Garp y Sengoku, aunque son enemigos, los admiran y los entienden mucho, y nunca dirán eso fácilmente. Parece que el chico Iris tiene mucho peso en el corazón de los dos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 124. En el cielo, cubierto por nupes oscuras, la encarnación del dragón azul de Kaido giraba en las nupes oscuras. Las voces de muchos marines llegan a los oídos de Kaido. Oye, este mundo no se basa en el entusiasmo. Iris, únete a mí. Este mundo se rendirá a nuestros pies. Esos marines vigorosos y gritones no son más que nada, pero esta vez los dos cuatro emperadores están en una alianza de piratas. Con cualquier puerta, los dos maestros del gran grupo pirata se reúnen, Kaido está lleno de confianza. Las pupilas doradas de Kaido están llenas de una intensa emoción. Esta es la guerra que he estado esperando. Y mientras Iris sea agarrada, puede formar un ejército más fuerte y fríjoles de hadas. Suficientes fríjoles de hadas pueden crear un terrorífico ejército de muertos vivientes. Tan pronto como se abra cualquier puerta, donde quieras abrir el campo de batalla. Cooperando con la legión de no muertos, seguramente será invencible e invencible. Los ojos de Big Mom eran brillantes, sus ojos miraban fijamente hacia abajo, su boca se abrió y sonrió, hizo oídos sordos a la ira de Marine. Mamá. Todas las cápsulas universales en la fábrica de cápsulas universales han sido agarradas. Katakuri levantó con entusiasmo el bolsillo en su mano hacia su madre en el cielo, resonando adentro, obviamente lleno de muchas cápsulas omnipotentes. El rostro de Katakuri, que siempre había sido severo, también estaba lleno de alegría. Ahora a los cuadros familiares se les puede asignar una cápsula universal, y los hermanos y hermanas menores definitivamente estarán muy felices. Maestro Kaido, hay tantos encantamientos detonantes. Tantos. Kim no pudo contener su alegría y su boca se torció de risa, casi incapaz de sostener el puro en su boca. La última vez, Kaido-sama detonó un millón de encantamientos detonantes en Marine Base. Estaba tan feliz que se echó a reír cuando regresó. Esta vez he arrebatado tantos amuletos detonantes, y puedo probar el placer de detonar un millón de amuletos detonantes a la vez. Yandie-jin incluso salió de la fábrica con algunas zampacuto en ambas manos, con una sonrisa en su rostro. Maestro Kaido, todas las zampacuto en la fábrica están aquí. Además de la zampacuto en su mano, el cuchillo largo de Yandang-jin ha sido reemplazado por dos zampacuto. Auge. 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 Hubo un fuerte ruido, y Jack el Drogue se apresuró con una sala de entrenamiento de gravedad. Mientras corría, gritó emocionado. Esta es la sala de entrenamiento de gravedad. Finalmente lo conseguí esta vez, jajaja. Los miembros de Beas Pirates y Big Mon Pirates parecen ser estúpidos, y están atónitos. Una extrañeza brilló en los ojos de Yand, después de que Jack el Drogue girara en dirección a la sala de entrenamiento de gravedad, dijo, ¿no hay una cápsula universal? Solo tómalo. La cara de Jack el Drogue estaba un poco incómoda. Demasiado feliz, lo olvidé. En ese momento, solo pensé en quitar la sala de entrenamiento de gravedad, levantarla y ponerla en funcionamiento, pero no me lo esperaba en absoluto. Cracker, una de las estrellas, salía de cualquier fábrica de puertas. Todos miraron al Cracker con frustración en su rostro, y un rastro de maldad brilló en sus corazones. Cracker le abrió la boca a Lin Lin con algo de miedo. Mamá, cualquier fábrica de puertas ha dejado de producir, no hay ninguna puerta adentro. Los ojos de Lin Lin obviamente estaban llenos de insatisfacción, y su rostro de repente se oscureció. Kaido interrumpió a Lin Lin y dijo, cualquier puerta no es importante. Destruye todas las fábricas primero, para que Marine no continúe produciendo. Kaido se rió. Mientras se atrape a Iris, se puede lograr un monopolio completo de todas las tecnologías. Solo nosotros podemos tener estas tecnologías mágicas, tantas como queramos para cualquier puerta. La voz de Kaido calmó a la tía enojada, pero ella se rió. Atrapa a Iris para la anciana a toda costa. Tanto los miembros de Beas Pirates como los miembros de Big Mom Pirates rugieron de emoción. Estos piratas realmente están buscando la muerte. Al escuchar los gritos locos de los piratas, Akainu estaba lleno de un aura asesina, pero Akainu también sabía que solo Kaido o la tía podían ser tratados. Los dos grandes piratas recibirán un duro golpe, al igual que el anterior Barba Blanca. La desventaja de los piratas es que una vez que el personaje central, el capitán, se lesiona o muere, seguramente marcará el comienzo de una derrota. Akainu caminó al lado de Iris y dijo con voz profunda, Iris, dame fríjoles de hadas. Esta vez, mataré al tipo Kaido. Iris miró a Akainu con una cara osca, reprimiendo su ira. La fuga de Haceiluz ya había molestado a Akainu. Ahora Kaido y Aunti aparecen de nuevo. La ira en mi corazón ha llegado a un límite. Iris entregó el frijol de hada a la mano de Akainu y dijo, ten cuidado. Akainu asintió solemnemente y tomó el frijol de hada sin dudarlo. La herida en su cuerpo se recuperó en un abrir y cerrar de ojos, y sus ojos estaban llenos de energía. Shandou, puedes sentirte increíble después de tomarlo. Tiene mucha energía física y su estado es mejor que nunca. Vuelva a sacar un puñado de Zampakuto de la cápsula omnipotente, que ya estaba llena de energía. Al principio, cada almirante estaba dividido en varias manos. Zampakuto también tiene una reserva, solo para evitar que Kaido y Aunti intervengan repentinamente. Después de comer los frijoles de hadas, Akainu ya no reprimió su ira de inmediato, y la parte inferior de su cuerpo se convirtió directamente en un espeso humo negro que se elevaba desde el suelo, y toda la persona era como hierro fundido. Emite una luz roja extremadamente caliente. Kaido. No te rindas, parece que no te enseñé suficientes lecciones la última vez. Ni siquiera pienses en volver esta vez. Akainu, que sostiene a Zampakuto, corta y corta directamente hacia Kaido sin decirle una palabra. La cara de Aokiji está fría, sostiene a Zampakuto en su mano y exuda un aire acondicionado desgarrador para unirse al campo de batalla. Seriamente apareció en el rostro de Kizaru como nunca antes, y brilló hacia los dos grandes piratas en forma de luz dorada. Gark también apretó los puños, de promesa, y luego corrió hacia la tía en unos cuantos saltos verticales. Además de Kaido y Aunti, los dos grupos piratas de nivel imperial todavía tienen muchos jugadores fuertes. Durante un tiempo, el hielo, los láseres, el magma, el calor, los huracanes, las cuchilladas y los rayos se extendieron por todo Marineford. Numerosos edificios fueron destruidos, e incluso el centro de la enorme fortaleza quedó solo a la mitad. Todo el cielo estaba envuelto en nupes oscuras y sumido en la oscuridad. Pero los diversos ataques son aún más deslumbrantes. Iris observó la feroz batalla que se desarrollaba ante él. La batalla anterior con los piratas de Barba Blanca solo se extendió a las áreas circundantes de la plaza. Ahora la batalla se ha extendido por completo a todo Marineford. Por un tiempo, Iris también estuvo un poco emocionada. Esta es la verdadera guerra en la cima. Pero Iris también se quedó un poco sin palabras. ¿No es hace la figura clave en la guerra superior? ¿Cómo es que parece que me he vuelto yo mismo ahora? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 125. A medida que la guerra se intensificaba, la tierra de Marineford se sentía temblando todo el tiempo. La lucha sonaba por todas partes, por todo Marineford. ¿Cómo es, papi, mi oscuridad? Blackbeard Teach se rió y le gritó a Wittebeard. Las palmas oscuras y el humo negro se arremolinaron rápidamente, absorbiendo por completo la bola de luz impactante en la mano de Barba Blanca. Teach golpeó el vientre de Barba Blanca. Entonces un puñetazo golpeó la barbilla de Barba Blanca. Blackbeard estaba lleno de confianza en sus habilidades, pero fue esta arrogancia lo que le permitió a Wittebeard atrapar las nubes que caían y cortar el cuerpo de Blackbeard Teach. Salió mucha sangre de la herida de Barba Negra. ¡Ah, huele! ¡Huele! Barba Negra de repente gritó de dolor en el suelo, rodando de un lado a otro. El mariscal Sengoku no prestó demasiada atención a la batalla entre Blackbeard Teach y Wittebeard, y la pelea en el nido podría contener a Wittebeard. Frunciendo el ceño, Sengoku dijo con voz profunda al Marine que estaba a su lado. Notifica a las ardillas voladoras en el puerto que no debes dejar ir a los piratas de Barba Blanca, especialmente a los dos factores perturbadores alce y sombrero de paja. También informa a la araña fantasma, déjalo proteger el bloqueo fuera de la bahía. Iris frunció el ceño ligeramente. Con la incorporación de Kaido y Auntie, Marine gradualmente comenzó a sentirse un poco incómoda. Las bestias y los ladrones blancos, Kaido, las tres plagas y la legión impulsada por 910. Big Mon piratas, Tia, cuatro generales y muchos ministros, un gran número de soldados de ajedrez y soldados de galleta. El envío de la Marine tres días y el héroe de la Marina Garb no pudo detener el ataque de los dos grupos de piratas de nivel rey. Si esto continúa me temo que se desarrollará en una dirección impredecible. Parece que no funcionará si no haces un movimiento. Si no tomas ninguna medida, todo el Marine probablemente sufrirá un golpe devastador. En ese momento, Kaido y la tía definitivamente se pegarán un tiro. Iris, que estaba a punto de unirse a la batalla, solo dio unos pasos y una puerta al azar apareció de repente en la plaza. La aparición de cualquier puerta de repente hizo que los nervios de todos se tensaran. Todos miraban cualquier puerta con gran atención. La situación en todo el campo de batalla instantáneamente se volvió un poco sutil. Kaido miró fijamente a cualquier puerta, un rastro de duda brilló a través de sus enormes pupilas doradas. ¿Quién es? ¿Podría ser que haya otras fuerzas en el mar que hayan obtenido puertas que no conocen? La tía también miraba con curiosidad cualquier puerta y gritaba. No importa quién sea, no puedo evitar que la anciana se robe a Iris. Acaínu también frunció el ceño levemente, algunos, Batj, se pusieron nerviosos, si apareciera un pirata de cualquier puerta nuevamente. Las consecuencias, serán impensables. La tez de Sanda era sombría, y aquellos que pueden tener cualquier puerta definitivamente no son personas comunes. Y esta guerra ha llegado a este punto, la ayuda de cualquier soldado es suficiente para inclinar la balanza. Moverse en una dirección imprevista. La aparición de cualquier puerta se convirtió instantáneamente en el foco de todo el campo de batalla, el objeto de la atención de todos. Todos estaban desconcertados y preocupados y preocupados. Un dragón celestial de aspecto feo, todos con una cubierta de vidrio transparente, salió de cualquier puerta. Detrás de él seguían varios miembros del personal del gobierno mundial con uniformes negros y un par de guardias con armadura y armados con lanzas afiladas. En los ojos, había una escena de devastación y ruinas. Incluso el centro de la fortaleza más importante de Marine había desaparecido a medias, y el lado restante se estaba desmoronando, cubierto de grietas terribles. Los cadáveres estaban por todo el piso, y la sangre fluía irregularmente en el suelo, y Celestial Dragons frunció el ceño, y había una expresión de disgusto e incluso un poco de disgusto en su rostro. Dios Dragon Man. El mariscal Sengoku miró a la figura que apareció desde cualquier puerta, su rostro se puso muy avergonzado e instantáneamente le dio dolor de cabeza y apretó los dientes. Sigo pensando, ¿el campo de batalla no es lo suficientemente desordenado? Acaíno no pudo evitar fruncir el ceño, sus ojos brillaron con disgusto. El tipo problemático está aquí de nuevo. Aokiji Kizaru también está un poco deprimido, ¿por qué Celestial Dragons está aquí? Sí. Celestial Dragons levantó la cabeza ligeramente. Después de ver al mariscal Sengoku, mostró una expresión inquisitiva y dijo bruscamente. ¿Qué hiciste, Marine? ¿No tienes al almirante, el Marine más fuerte? Un barbablanca no puede resolverlo. Realmente no sirve de nada darle tanto dinero a Marine. Parecía que cuanto más hablaba de eso, los dragones celestiales comenzaron a cuestionar y maldecir constantemente. ¿Qué está haciendo ese tipo Sengoku? ¿No es barbablanca? Con tantos productos tecnológicos, se reunieron 100,000 élites de la marina, e incluso los cuatro emperadores no pueden ser tratados. Es un desperdicio de tan buena tecnología. Demasiado inútil. Ni siquiera consideró la guerra en curso, ni consideró el estado de ánimo del oyente. Las voces de los dragones celestiales no son demasiado grandes ni demasiado pequeñas, pero se detienen fácilmente en los oídos de las personas poderosas que están prestando atención, con diferentes expresiones. Iris frunció el ceño un poco incómoda, el campo de batalla lleno de sangre y asesinatos, que determinará el futuro patrón mundial, es tan atractivo en boca de Celestial Dragons. No quiero ver la existencia de Celestial Dragons, un noble mundial, y ahora siento la dura y desagradable ironía en la boca de Celestial Dragons, lo que hace que Iris se sienta deprimida. Celestial Dragons notó a Iris, su rostro se iluminó ligeramente, señaló a un guardia a su lado y ordenó, Llévame con la doctora Iris. Está tan sucio aquí. El soldado se arrodilló, cargó a Celestial Dragons a la espalda y caminó hacia Iris. Tan pronto como Celestial Dragons llegó a Iris, charlaron y parecieron un poco infelices. Doctor Iris, no te pedí que hicieras más puertas al azar para mí. También recaudé fondos adicionales especialmente para ti. Participa en este tipo de peleas y mata cosas y da a ser o a los demás, date prisa y haz zampacuto, puertas arbitrarias, talismán de detonación y sala de entrenamiento de gravedad. He estado esperando por mucho tiempo. Los ojos de Iris se entrecerraron ligeramente, y Celestial Dragons continuó diciendo, El talismán de detonación es muy divertido para tratar con esclavos, definitivamente será más divertido con zampacuto y la sala de entrenamiento de gravedad. No sé cuántas veces el Murloc puede resistir la gravedad, o la tribu de mano larga, no, la tribu de mano larga es un desperdicio. ¿Por qué no pruebas con los gigantes? Justo cuando Celestial Dragons todavía estaba considerando con entusiasmo con qué razas experimentar en la sala de entrenamiento de gravedad. Un Aki del Conquistador extremadamente aterrador se extendió para hacer que el cielo y la tierra se rindieran. Sin embargo, este terrible Aki del Conquistador tiene objetivos precisos. Celestial Dragons de repente se sintió como un fuerte golpe en su mente, echando espuma por la boca y cayendo al suelo junto con los guardias debajo de él. Todo el campo de batalla cayó en un mundo extremadamente silencioso por un instante, y todos se sorprendieron al ver la fuente de este escalofriante y aterrador Aki del Conquistador. Sus ojos se abrieron uno tras otro, y miraron a las personas frente a ellos con incredulidad. Asombrado, conmocionado, desconcertado, confundido, horrorizado, temeroso de que todos tengan una expresión emocional diferente. Wai Wai Re S. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 126. ¿Cómo? Doctor Iris, ¿por, por qué? Inesperadamente, disparé a Celestial Dragons. Debe ser. Lo leí mal. Él, ¿no sabe las consecuencias de hacer esto? Milagrosamente, hubo una tregua en el campo de batalla, una vista increíble. Los tiros de Iris fueron inesperados para todos. Inumerables élites de la marina miraron a Iris en estado de shock, y los cerebros de muchas personas se quedaron en blanco. Tanto las personas presentes como la audiencia antes de la transmisión en vivo de todo el mundo, se sorprendieron por este cambio repentino. Dragones Celestiales, ¡qué noble existencia! Nobles del mundo. Y la identidad de Iris es marine, o el respaldo de Admiral. A sólo un paso de Admiral. ¿Pero qué vieron? Admiral en realidad usó Celestial Dragons para disparar. En cualquier caso, es imposible imaginar una escena, se les presentó vivo. El rostro del mariscal Sengoku cambió repentinamente, y las pupilas de sus ojos se contrajeron con horror, apretando los dientes. Iris, odio a los dragones celestiales, pero no puedes hacerlo frente al mundo. Sengoku también se sintió extremadamente complicado. Los pensamientos en su mente se mezclaron y giraron, pareciendo estar en una pelea, pensando en cómo resolver el impacto y las consecuencias de este asunto. ¡Qué coraje! A la OCI le gusta. ¿Qué tal? Únete a mí y lucha contra los dragones celestiales. El gobierno mundial no se rendirá fácilmente. Kaido se rió muy feliz. Kuya, no esperaba ver una escena tan encantadora antes de que muriera. Los ojos de barba blanca relampaguearon con palpitaciones evidentes. Como Marine, Iris en realidad disparó a Celestial Dragons. Es asombroso. Akainu se agachó y se bajó un poco la gorra de Marine en la cabeza, apretó los dientes y dijo, Maldita sea, son dragones celestiales. Si no aparece, esto no sucederá. Iris debe ser salvada de todos modos. El rostro de Aokiji estaba extremadamente conmovido. Aunque también odiaba la existencia de los dragones celestiales, evitó deliberadamente el contacto con los dragones celestiales. Aunque algunos dragones celestiales pueden resolver fácilmente la existencia, son nobles mundiales y poseen la sangre más noble del mundo. Lo que la gente teme es el poderoso gobierno mundial detrás de Celestial Dragons, que ha gobernado el mundo durante 800 años. Aokiji también torció la cara y suspiró, ahora pero es problemático. Es realmente sorprendente. Doflamingo se rió desenfrenadamente, y destellos de luz brillaron en sus gafas de sol. La cara del vicealmirante Garg cambió drásticamente. ¿Por qué este chico es tan impulsivo? Aok sostuvo sus mejillas blancas y sonrojadas en sus manos, sus hermosos ojos brillaban con sorpresa y alegría. Iris la mirada de una criatura así aturdida, tan guapo. La discusión de innumerables personas se sorprendió. Iris estaba extremadamente tranquila, levantó ligeramente la comisura de la boca y dijo, además, tengo que anunciar una cosa más. La voz de Iris salió, todos miraron a Iris muy nerviosos, y muchas personas se preguntaron qué diría Iris. El mariscal Sengoku de repente sintió un mal presentimiento en su corazón. A partir de hoy. Yo, Iris, dejo oficialmente a Marine. De ahora en adelante, seré independiente y no afiliado a ningún poder. Dragones celestiales, la hoz y no está esperando. En una palabra, una vez más, que todos exploten la olla. Silbido. Oh Dios mío. Esto, esto, escuche eso, ¿verdad? Doctor Iris va a dejar Marine. Acabo de dispararle a Celestial Dragon se inmediatamente dejo a Marine. No tiene miedo de que los dragones celestiales lo molesten. Loco, debe estar loco. Rápido. Todos a grabarlo. Este es un titular sin precedentes, un momento histórico sin precedentes. Todos explotaron la olla una vez más, y el nivel de ebullición no fue peor que antes. La cara de Doflamingo estaba muy gratamente sorprendida, y las comisuras de su boca estaban casi en la base de sus orejas. Si Iris dejara a Marine, ¿no tendría la oportunidad de obtener la tecnología de Iris y cooperar con Iris? El corazón de Doflamingo latía vigorosa y rápidamente. En el cielo, el cuerpo de dragón de Kaido estaba agitado y se movía rápidamente entre las nubes oscuras, luciendo muy emocionado, dos enormes ojos brillando intensamente. Iris, ¿ya has decidido unirte a nosotros? Unamos nuestras manos, nadie tiene miedo. La tecnología de Iris, junto con los dos grupos piratas de nivel imperial, el mundo entero temblará y tendrá el poder de hacer que este mundo tenga miedo. La tía también rió cómodamente, y abrió las manos de la emoción como para saludar a Iris. Iris, vamos. Únete a nosotros. El mariscal Sengoku estaba ansioso y enojado, y le gritó a Iris con entusiasmo. Iris, no tomes una decisión al azar, retírala ahora, te ayudaré a resolver el asunto de los dragones celestiales. Cero buscando flores. Acaíno no sabía cuándo aparecer cerca de Iris, con una expresión firme, y dijo con voz profunda. Iris, si es por los dragones celestiales, haré lo mejor que pueda con el mariscal Sengoku y te ayudaré. Iris negó con la cabeza levemente, con un rastro de disculpa en su rostro. Lo siento, gracias por su amabilidad. Ya no merezco este abrigo, devuélvemelo. Iris arrancó el manto de justicia de su cuerpo y lo arrojó con fuerza, dejándolo caer. Al ver que el abrigo de justicia que simbolizaba al almirante alternaba en el aire, era soplado por el fuerte viento para cazar y cazar, innumerables soldados de la marina que adoraban a Iris se pusieron pálidos, y algunos incluso no pudieron evitar llorar en el acto. Esta escena hizo que Sengoku, Garp, Acaíno, Kizaru, Aokiji y otros se sintieran apretados, mirando a Iris con ojos firmes y sintiéndose mezclados por un tiempo. ¿Cómo evolucionaron las cosas hasta este punto? Sengoku estaba enojado. De repente miró a los dragones celestiales desmayados en el suelo, apretó los puños con fuerza y... las venas de su frente con violencia, el que siempre había obedecido la orden con amabilidad, ahora tiene la necesidad de matar a los dragones celestiales con una palma. Iris, ¿realmente no hay lugar para la relajación? Acaíno no pudo evitar preguntar. Almirante Sakazuki, si puede hacer que los dragones celestiales guarden sus despreciables rostros, tal vez pueda considerarlo. Iris sonrió. Además, acabas de ver que una escoria celestial dragons que no es nada, en contra de ustedes, malditos ejecutivos de la marina, se acercó y no pudo evitar jurar. Frente a innumerables cien mil soldados de la marina que sacrificaron sus vidas y defendieron la justicia, devaluaron todo lo que hicieron. Lo más ridículo es que la tecnología que quiere que invente no es para lidiar con los piratas viciosos, ni para mantener la paz, sino para devastar a los esclavos y jugar con los civiles. ¿Crees que, tal almirante de la marina es realmente interesante? Las palabras de Iris hicieron llorar a innumerables marineros. Acaíno y los demás se veían azules y blancos. Querían refutar, pero no sabían dónde refutar. Bueno, todos. Con esta oportunidad, anunciaré otro gran evento a continuación. La Fuerza Neutral dirigida por mí, el Instituto de Investigación del Dragón Negro, se establece oficialmente hoy. Cápsulas universales, talismán de detonación, zampacuto, sala de entrenamiento de gravedad y cualquier puerta con la que más sueñes, todos los canales se lanzarán por completo y se venderán al mundo. Boca. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 127. La voz de Iris resonó en todo el campo de batalla. Sacudió los corazones de todos los presentes, como si un martillo golpeara con fuerza en el corazón y el corazón temblara. Como si el sonido de la naturaleza sonara en mi mente, como el sonido de las campanas de la mañana, resonaba constantemente en mi mente. ¿Qué escuché? Vender al mundo. Instituto de Investigación del Dragón Negro. Cápsula universal, talismán de detonación, toda la tecnología lo tiene. Dios mío. ¿Hay alguna puerta? No. ¿También hay una sala de entrenamiento de gravedad? Muy bien. Esta noticia es demasiado impactante, conmocionado. Ya sea el campo de batalla de Marineford o la audiencia antes de la transmisión mundial, es como hervir instantáneamente, explotar la olla y explotar el 13 de septiembre. Exclamaciones, vítores, gritos y discusiones se entrelazaron en un sonido tumultuoso. Muchas personas están emocionadas y locas. Ese es el producto tecnológico con el que soñé, y ahora se vende abiertamente al mundo. Muchas personas aplaudieron emocionadas y se sonrojaron. ¿Qué decisión más sorprendente? Kizaru curvó la boca, mirando a Iris en estado de shock. El éxito de taquilla vino uno tras otro. Primero, sorprendió a Celestial Dragons, anunció su separación de Marine y ahora está creando su propio instituto de investigación científica para vender sus propios productos tecnológicos a todo el mundo. Kizaru se siente sorprendido una y otra vez. Jijajaja, no es de extrañar que haya un Aki de conquistador tan horrible, un hombre realmente ambicioso. Los ojos de Black Bear The Hatch se llenaron de sorpresa. Inesperadamente, la guerra tendría sorpresas tan inesperadas. El poderoso Marine presionó mucho a Black Bear The Hatch. Ahora The Hatch siente que toda la presión se ha ido, desapareciendo por completo. Las emociones y las sombras que siempre temían cuando se enfrentaba a Marine desaparecieron del corazón de The Hatch. Simplemente siento la vigorización sin precedentes. Marine carece de Iris, como un tigre con los colmillos rotos. Aunque tiene disuasión, no tiene ese terrible peligro. Capitán. Preparemos un poco más de dinero. La fallete dijo con una sonrisa. Barba Negra se rió. No solo tenemos que prepararnos, incluso gastamos todo baile y para comprar productos de Iris. The Hatch sonrió con una sonrisa terrible. Jijajaja, podemos agarrarlo sin baile y... De todos modos, tengo que comprar Zampacuto y cualquier puerta de Iris de todos modos. No importa cuánto cuesten cualquier puerta y Zampacuto. Todos tenemos que comprarlo. La voz resuelta de The Hatch se transmitió a los oídos de la tripulación, y la tripulación que había visto la tecnología y el dios de Iris asintieron con la cabeza. Los otros prisioneros no lo sabían, pero las puertas aleatorias que aparecieron de repente y los dragones celestiales que aparecieron los hicieron sentir mágicos. Comprenda profundamente la importancia de cualquier puerta. Doflamingo puso sus manos en Kabuto, miró emocionado, sonrió y caminó en dirección a Iris. Doctor la tecnología de Iris, pero toda la que necesites. Sería aún más maravilloso si pudiera obtener el derecho de vender con Iris o cooperar más. Creo que esos compradores estarán locos. El corazón de Doflamingo está lleno de éxtasis, mientras tenga el apoyo de Iris Technology, su poder podrá expandirse rápidamente. Cualquier objetivo hará que tus fuerzas sean más cohesivas, y puedes torcer todas las fuerzas en una cuerda firme. Por todo el mundo. Gran línea. Estaré bajo mi control a partir de ahora. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Aukeye. Entonces tienes que reservar cualquier puerta. Finalmente tengo la oportunidad de conseguir cualquier puerta, pero he sido codicioso durante mucho tiempo, compitiendo con Marine, no es una buena elección arrebatarle ninguna puerta de las manos a Marine. Aunque el campo de batalla ahora es caótico, solo hay unas pocas puertas en cada puerta, y todas están muy bien protegidas. Incluso si se lo quitan, Marine aún ajustará cuentas después de la caída, lo que será un gran problema en ese momento. Es una agradable sorpresa poder comprar cualquier puerta de Iris en un futuro próximo. Mi concubina definitivamente vendrá a visitar el Instituto de Investigación Dr. Black Dragon en ese momento. Las delicadas cejas de Hancock se llenaron de alegría, extendió la mano y acarició la cabeza de la serpiente de flores que tenía a su lado. Cero. Ya sea una puerta, un talismán de detonación o una espada de batalla, es un tesoro raro en el mundo. Si Marine y World Government Master siempre se han utilizado, la esperanza para mí es muy escasa. Ahora que se han resuelto todas las preguntas enredadas y desconcertantes, los ojos profundos y brillantes de Hancock brillan intensamente. Iris y esos hombres apestosos son diferentes. Hancock no pudo evitar recordar la escena en la que Iris desmayó a Celestial Dragons, la sensación del impacto total de Conqueror de Aki, de repente recordó que el de Conqueror era en realidad Aki. Los pensamientos de Hancock destellaron en su mente. La voz de Iris interrumpió a todos, así como a la audiencia frente a la transmisión en vivo, poniendo a todos muy nerviosos, mirando a Iris expectantes. Los ojos de Iris parpadearon. A continuación, anunciaré los precios de varios productos tecnológicos del Instituto de Investigación del Dragón Negro. Todo el mundo está prestando mucha atención a Iris. ¿Habéis anunciado el precio juntos? ¿Cuánto crees que será el precio? Animen y Zampakuto no deberían ser baratos. ¿Barato? Tienes que comprar algo así, no importa lo caro que sea. Especialmente cualquier puerta. Cualquier puerta, realmente puedo comprar cualquier puerta. Mientras Iris esté dispuesta a vender, definitivamente compraré uno a toda costa. Personas de todo el mundo han comenzado a hablar sobre el hecho de que el Instituto de Investigación Black Dragon con cualquier puerta puede vender productos a todas partes del mundo, y todos tendrán la oportunidad de tocar personalmente los productos tecnológicos de Iris en el futuro. Por un tiempo, todos estaban nerviosos y emocionados, prestando mucha atención y esperando que Iris anunciara el precio de los productos tecnológicos. La voz de Iris se detuvo y abrió la boca con una sonrisa. Un talismán detonante mil baileis, suministro ilimitado. En una palabra, que explote el mundo entero. Sacudió el cielo con víctores y barrió la isla desde el lugar de la transmisión en vivo como una ola. ¿Solo mil baileis? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 128. Demasiado barato. Jaja, mil baileis, cuando se establezca el Instituto de Investigación del Dragón Negro, compraré cien de él primero. Estoy deseando que llegue, con esta cosa, cualquiera que me intimide morirá. Algunos no pueden esperar. Cuando el talismán detonante esté a la venta, no te lo puedes perder. Tan pronto como salió el precio del talismán detonante, instantáneamente causó una sensación violenta en todo el mundo, y hubo un estallido de víctores en muchos lugares del mundo. Un periódico cuesta solo 100 baileis, 1,000 baileis ni siquiera es el precio de una comida para la mayoría de la gente. Mucha gente está extremadamente emocionada, el encanto de detonación de mil baileis, es realmente un precio para la gente. Un talismán detonante es tan poderoso como una bala de cañón, y puedes llevarlo contigo, incluso sin artillería. Todos pueden usarlo. La multitud de Supernova también se miró entre sí, sus rostros llenos de sorpresas. Cuando Bonei escuchó el precio de 1,000 baileis, sus movimientos se detuvieron de repente e instantáneamente sintió que la comida en sus manos sabía un poco desagradable. ¿Cuántos amuletos detonantes tengo que comprar? 10. La chica del estómago grande Bonei se quedó mirando fijamente la carne que tenía en la mano, con los ojos aturdidos. Capone Baje suspiró. Me temo que el talismán de detonación reemplazará por completo los proyectiles y balas normales en el futuro. Tal precio cambiará por completo la era anterior de las balas de cañón y entrará en la era de los encantos detonantes reales. El talismán de detonación se venderá a través de cualquier puerta y realmente ingresará a miles de hogares. No sé cómo será en el futuro. Lo que desconcierta un poco a Baje es que la tecnología que vende Iris es más que una simple detonación. Cualquier puerta, zampacuto es aún más aterrador. Las cejas de ludo se arrugaron levemente. Me temo que todo el mundo desencadenará una tormenta sangrienta, y el patrón de todo el mundo marcará el comienzo de una nueva ronda de cambios. Por supuesto, Lugo también sabía lo que preocupaba a Baje y estaba realmente sorprendido por el precio del detonador. Mil bailes, es demasiado bajo. La expresión de Kid es feroz, y habla con sarcasmo. Por mucho que sea, no importa cómo cambie el mundo, todavía habrá un equilibrio. Es más fácil comprar tecnología Iris ahora que obtener la de Marine. Si se lo arrebatas a Marine, es lo mismo si se lo arrebatas o no. Si lo arrebatas, también perderás mucho. Después de todo, la bomba talismán detonante que posee Marine es bastante poderosa. Hawkins también reprimió la conmoción en su corazón y dijo, otros tienen balas detonantes y balas de cañón, pero tú no. Eventualmente serás eliminado por el mundo cruel. El corazón de Hawkins se estremeció, este es un ciclo aterrador, cuando llegue el momento, una vez que el Instituto de Investigación del Dragón Negro comience a vender en cantos de detonación. El mar desencadenará un frenesí de compras. Abrumador, interminable. Todos asintieron con la cabeza, cada uno pensando en acumular tesoros para comprar productos de tecnología Iris. Marineford Plaza. Jejeje, no esperaba que el hechizo de detonación fuera tan barato. Jejeje Moria se rió. En comparación con la cápsula universal, Moria se preocupa más por la tecnología letal. El talismán de detonación se puede comprar hasta por mil bailes. En los últimos años, la barca Thriller ha matado a muchos grupos de piratas que se adentraron en ella y han acumulado muchos tesoros. Si el talismán de detonación está armado a su propio ejército de zombies. Mirando hacia un futuro brillante, Moria se rió extremadamente feliz. Talismán de detonación, bueno. Los ojos de Kaido brillaron con emoción, y millones de talismanes de detonación explotaron, llenos de placer. Como un floreciente fuego artificial, brillante. El número es lo suficientemente grande como para incluso destruir una isla fácilmente, lo que le recuerda a Kaido no solo que la isla fantasma está siendo devastada por el talismán detonante, sino también una pizca de ira en sus ojos ardientes. El talismán de detonación está equipado en el ejército bajo tu mano, y el poder de combate aumenta considerablemente, y seguramente ocuparás más islas para ti. Obtenga más recursos y luego compre otras tecnologías de iris, formando un buen círculo virtuoso. Marco también pareció un poco sorprendido, y la acción en su mano se detuvo, permitiendo que Marine en el suelo frente a él sobreviviera. La horrible escena de millones de amuletos detonantes, incluso decenas de millones de amuletos detonantes explotando, sigue siendo vívida. El grupo pirata de Barba Blanca sufrió graves pérdidas, básicamente debido a la existencia del talismán detonante, e incluso la bomba talismán detonante es tan poderosa como es, y su letalidad es enorme. Decenas de millones de detonadores detonaron, si no fuera por la habilidad especial del almirante de la marina Aokiji, la marina definitivamente sufriría una gran pérdida. Suficiente para reescribir toda la situación de guerra. El siguiente es el segundo artículo, la cápsula universal. Iris miró a un grupo de grandes clientes en el futuro con una mirada emocionada y feliz, sonrió levemente y dijo, la cápsula universal. El precio es de 10 millones de bailes. Del mismo modo, suministro ilimitado. Engatusar. Tan pronto como salieron las palabras, el cuero cabelludo de todos se adormeció. 10 millones de bailes. Eso es genial. Genial. Solo 10 millones de bailes. Habría sabido que no iría a luchar duro por alguien. Acabo de gastar 30 millones para comprar una cápsula universal en el mercado negro. Me dijiste que solo costó 10 millones. Compra, debes comprar. Cómprelo de todos modos. Con el encanto detonador, este es un asesino increíble. Las 913 personas estaban extremadamente emocionadas. 10 millones de piezas, parece ser muy caro, pero mientras la gente conozca el poder de esta cápsula universal, nadie es demasiado caro, solo pensarán que no tienen suficiente dinero y no comprarán suficiente. El rico empresario mostró éxtasis y exclamó emocionado. Ja 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 ja. Con la cápsula universal se puede ganar más. 10 millones de bailes, valor absolutamente genial. Los que no saben fruncieron el ceño y abofetearon, 10 millones de bailes, es demasiado caro. La gente bien informada se burlaba de los que se mordían la lengua y se sorprendían del precio. ¿Qué saben ustedes? En el mercado negro de cápsulas universales, no puedes comprarlas a un precio de 20 a 30 millones de bailes. La voz del hombre una vez más hizo que una multitud de espectadores exclamara antes de la transmisión en vivo. Inesperadamente, todavía hay dos bailes de 30 millones en el mercado negro para comprar la cápsula universal, que una vez más ha refrescado la cognición y la visión del mundo de innumerables personas. Entonces este baile de 10 millones es demasiado barato. En el tronco del árbol, el estado de ánimo de Rayleigh también mejoró mucho. Aunque hace resultó gravemente herido, aún sobrevivió después de todo, arrojando la cápsula omnipotente en su mano. La mirada de Rayleigh siguió la cápsula omnipotente arrojada en su mano y subió y bajó. Cápsula universal esta cosa es el precio justo. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 129. 10 millones de piezas. G. Raspa la vergüenza anti. G. Puntas de gusano torcidas tostadas para comprar un lote grande. El rostro de Doflamingo está lleno de sorpresas y su corazón fluctúa rápidamente. Para Doflamingo, el valor de un artículo no radica en su precio, sino en el valor que puede crear. El valor que puede crear una cápsula universal supera con creces las decenas de millones de baileys. Doflamingo, que tiene un gran poder en las fuerzas oscuras subterráneas, sabe que las restricciones en las transacciones a menudo son la cantidad de artículos que se llevan. Un barco, además de sus fuerzas armadas, consumirá mucha comida para ocupar el camarote durante la travesía. Solo vale la pena invertir en cuanto mayor sea el rendimiento, las cosas que se pueden vender en un viaje. El contrabando de armas, drogas, etc. son cosas de alto rendimiento. Con la cápsula omnipotente, puede vender más artículos a la vez y puede planificar múltiples transacciones a la vez siempre que tenga la cápsula omnipotente sin siquiera ir y venir. Además, hay puertas. La tecnología de Iris realmente no funcionará si falta. A proteger al feroz pelotón, contrató a un mal Mu. A como la fundación. Mientras puedas comprar cosas con dinero, es fácil de decir. Algunas de las invenciones de Iris, en cierto sentido, han superado el valor que el dinero puede medir. Iris ese tipo quiere tanto dinero. ¿Para qué es? La voz de Sengoku estaba temblando y sorprendida. No hay mucha diferencia entre el símbolo de detonación 100 Bailei y 1000 Bailei para Sengoku. Sin embargo, el precio de esta cápsula universal sorprendió un poco a Marshall Sengoku. Sabía que el costo de la cápsula universal solo requería un millón de Baileis. Ahora Iris ha pedido 10 millones de Baileis, y la cápsula universal se vende a este precio. Iris obtendrá mucha fortuna. 1,000 cápsulas universales pueden generar un total de 9000 millones de Baileis, sin mencionar más de 1,000 si se venden. Sengoku también tenía algunas dudas en su mente, ¿para qué quiere Iris tanta riqueza? Cápsulas universales, 10 millones de cápsulas, ¿por qué no me compras vino? Vasque Choate frunció los labios y dijo con el rostro rojo vino. 10 millones de Baileis, ¿quién compraría algo así? ¿No es solo un simulador? También vende 10 millones de Baileis. Creo que ese tipo está loco por el dinero. La cazadora de Shuanyue, Katelyn Diemei, negó con la cabeza. No hay forma de entender una cosa de empaquetar cosas, vender 10 millones de Baileis, no será una ganancia, una pérdida de corazón y una locura. Los labios escarlata de la fallete sonrieron levemente. Ah. Parece que la prisión de Impel Down ha bloqueado tus noticias. ¿Has visto los barcos de guerra fuera de la bahía? Una sola cápsula omnipotente puede caber en un buque de guerra de la marina. ¿Qué? ¿Pueden caber buques de guerra? Shuanyue unter miró a la fallete en estado de shock. Sería aterrador si pudiera caber en un objeto grande como un buque de guerra de la marina. Yu Zixir Yu también prestó atención. Los buques de guerra marinos no son tan grandes, los barcos piratas ordinarios son solo decenas de metros. Los buques de guerra de la marina fuera de la bahía son enormes monstruos con una longitud de 100 metros y un ancho de decenas de metros. No es un problema acomodar fácilmente a miles de personas. Entonces hay tantas cosas que la cápsula universal puede contener. Shu Yu no esperaba que la cápsula universal pudiera albergar un enorme buque de guerra de la marina. Shu Yu también asintió y estuvo de acuerdo. Con este tipo de espacio de alojamiento, 10 millones de baileys realmente no son caros. Valgers se rió. En el futuro, compraremos muchos piratas de barba negra. En la plaza. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Iris. Entonces, lo siguiente que debe preocuparte es Zampacuto. Las tres palabras Zampacuto instantáneamente hicieron que innumerables personas esperaran con ansias que Iris anunciara el precio. Tiene una enorme letalidad, comparable a la existencia del cuchillo supremo. Por un tiempo, los corazones de todos fueron recogidos. El precio de la Zampacuto es. El corazón de todos se siente como una garganta. Mil millones de baileys. Cuando Iris anunció el precio de la Zampacuto, un extraño silencio evocó el sonido de un tembloroso sonido de ebullición. El mundo entero estaba completamente hirviendo de nuevo. No es así. Escuché mal. Un billón. Este precio es demasiado alto. No cien millones, sino un billón, esto. Mil millones de baileys. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. Mierda. Un billón puede comprar un cuchillo supremo. El poder de mil millones de Zampacuto definitivamente no será intercambiado. Los cuchillos hechos de oro no son tan caros. ¿Cómo se puede comparar el oro con Zampacuto? Con Zampacuto, me temo que no hay oro. El mundo entero estaba completamente ruidoso, y no podían creer que lo que escucharon en sus oídos resultó ser este número increíble. Algunas personas piensan que es caro y otras piensan que es extremadamente valioso. Los dos están polarizados, como si hubieran explotado, y están constantemente hablando el uno del otro. Muchos reporteros tenían bolígrafos en sus manos y se pararon allí, la tinta en la punta se desparramó en una bola negra en el cuaderno sin siquiera darse cuenta. Solo mil millones. El cigarro de la boca de Capone BG cayó al suelo con una exclamación. Con ese tipo de arma en la mano, me temo que puedo arrebatársela a otros grupos de piratas por casualidad. Al escuchar este número, Luo también mantuvo su expresión en estado de shock durante mucho tiempo, como si estuviera congelado, y tardó mucho en reaccionar. Al escuchar este precio, Luo Kingsu respiró aliviado. El precio de mil millones de yuanes no es demasiado caro para Zampakuto. Zampakuto vale el precio de un billón, pero tienes mano dura. Luo solo pudo sacudir la cabeza con impotencia y miró el grito fantasma en su mano, me temo que ese grito fantasma tendrá que acompañarlo durante mucho tiempo. Buena promesa juntémonos de a poco. Pase lo que pase, tienes que comprar una Zampakuto. Pelero de Zampakuto ha experimentado completamente en la transmisión en vivo lo aterrador que es, y es comparable a la existencia del cuchillo supremo. Tal arma es el sueño de todo espadachín. Con Zampakuto, puede haber esperanza de cumplir su anhelado deseo. Luo no se sorprendió por el precio de mil millones en su corazón. Por el contrario, su corazón estaba extremadamente caliente. Las doce espadas supremas existen en la leyenda, lo cual no es realista. Pero la Zampakuto frente a mí es real. Simplemente acumule y será suficiente para lograr la meta. El corazón de X Draque estaba muy conmocionado, y no pudo evitar sentir un poco. La recompensa de la gente más una pieza es suficiente para comprar una publicación de Zampakuto. Todos miraron a Draque con irritación, pero había una pizca de impotencia en sus ojos. Lo que dijo Draque también fue algo muy realista y cruel. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 130 Millones, mil millones no se pueden cambiar por el cuchillo negro en mi mano. Las pupilas de los ojos de Aukye temblaron ligeramente. Incluso dos mil millones de bailes no se pueden comparar con su propio cuchillo negro, pero Zampakuto es comparable a su propio cuchillo negro. Desde el punto de vista de Aukye, ninguna cantidad de dinero puede compararse con un buen cuchillo. Había una sonrisa en la esquina de la boca de Aukye. Afortunadamente, en la guerra de ahora, inconscientemente había cosechado tres piezas. Con un puñado de Zampakuto, volvería y sacaría todos los buenos vinos que Shanks atesoraba limpiamente. Creo que a mis compañeros Shanks les encantará Zampakuto y les encantará Zampakuto por completo. El corazón de Doflamingo comenzó a latir violentamente y estaba secretamente extasiado. Justo ahora también cosechó un puñado de Zampakuto. ¿No vale miles de millones de bailes? El precio de mil millones de bailes tampoco es una cifra pequeña frente al rico Doflamingo. A este precio, incluso Doflamingo del emperador subterráneo tuvo que hacer lo que pudo y comprar con precaución. Don Kei Shao ha hecho una cita con fondos para comprar cualquier puerta y sala de entrenamiento de gravedad. Doflamingo de repente se siente muy feliz 913. Zampakuto Sentado en el suelo, Black Bear Teats de repente escuchó el precio cotizado por Iris, y quería comprar uno ahora. Si tienes Zampakuto, tu padre no te golpeará. El tipo de arma que puede lastimar a Kaido. En ese momento, solo usé armamenta kit para liberar el poder del horror. Si agrego mis propias frutas, ¿quién es mi oponente? Con Zampakuto, el anciano frente a él fue asesinado por él mismo hace mucho tiempo. En ese momento, tendré Dark Fruit y Shock Fruit, además de Zampakuto. Giaara. El mundo entero es mío. Los ojos de Black Bear Teats brillaron con emoción, como si sus ojos estuvieran brillando. Solo el poder es la verdad eterna de este mundo, y Teats desea desesperadamente el poder, porque solo el poder poderoso y aterrador puede estar en la cima del mundo. Además de Shock Fruit, Zampakuto también es lo suficientemente poderoso como para volverse poderoso. Barba Blanca jadeó pesadamente, su rostro estaba un poco movido, sus pupilas temblaban involuntariamente, el sudor apareció en sus mejillas y sus brazos sujetaron a Konyun con fuerza para evitar que su cuerpo cayera. El aterrador poder de Zampakuto, Wittebeard lo ha entendido profundamente. El golpe cortante que lanzó fue capaz de confrontar directamente la habilidad Shock Fruit que usó con toda su fuerza sin perder el viento. Si dices que lo que tienes es el poder de destruir el mundo, entonces Zampakuto tiene el poder de cortarlo todo. Esta cosa terrible también véndela, sobre el cielo. Kaido inevitablemente recordó el corte incomparablemente brillante y aterrador que golpeó su pecho. Las pupilas del dragón dorado no pudieron evitar encogerse, cambiando de una forma redonda a un puntero vertical. Kaido apretó los dientes y dijo, Zampakuto, no puedo dejar que se lo comprese a todo el mundo. Una voz sombría y fría sonó en el cielo. Kaido cree absolutamente que los mil millones de Bailei todavía no pueden detener a aquellos que quieren ganar poder. Por el contrario, hará que más personas lo consideren un tesoro, objeto de competencia. Los ojos de Kaido están llenos de una firme convicción sin precedentes, sonriendo burlonamente, revelando colmillos extremadamente afilados. Iris, la oci no te permitirá vender Zampakuto, pero únete a nosotros obedientemente. Mamá, mamá, sí, Zampakuto solo puede ser usado por nosotros, si otros lo quieren, mi anciana no estará de acuerdo. La tía cargó a Napoleón sobre sus hombros. Los dos grandes grupos piratas de nivel emperador nunca han estado de acuerdo. Los miembros del grupo pirata también estaban gritando de emoción al unísono. Iris miró a los dos grandes piratas que estaban un poco locos, Badge, y se lo tomó en serio. Sin embargo, Iris todavía tiene una confianza considerable en sí mismo y no es una herramienta para que nadie lo use. Ignorando los fuertes gritos de los miembros de los dos grandes piratas, incluso el mundo que ha explotado es ignorante. Iris también está aprovechando la transmisión en vivo para promocionar sus productos en el mundo y, para obtener mejores beneficios publicitarios, puede ganar puntos masivos vendiendo sus productos. Aunque Iris estaba un poco emocionada en su corazón, reprimió la emoción en su corazón y continuó hablando. En cuanto a cualquier puerta y sala de entrenamiento de gravedad que más desee en su corazón, se llevará a cabo en la subasta. Cuanto más alto es el precio, el joven no se engaña. Todos pueden participar. Iris no solo es el centro de atención de todo Marineford, sino que incluso se ha convertido en el centro de atención del mundo entero. Con la voz de Iris, la transmisión en vivo del mundo una vez más causó sensación. ¿Cualquiera puede participar? No sé si tendré la oportunidad de participar en la subasta para entonces. Debe ser una fiesta de subastas muy esperada. ¿Qué es la sala de entrenamiento de gravedad? No sé, eso es algo que puede aumentar la eficiencia del cultivo docenas de veces. ¿Hay algo como esto? Es tan increíble. Oye, realmente no sé a qué precio subastará ninguna puerta. Ese es un tesoro que los cuatro emperadores han robado juntos. Justo cuando innumerables personas estaban emocionadas y esperando la subasta, innumerables personas escucharon la voz de Iris evocando aplausos. La voz extremadamente entusiasta parecía hacer temblar toda la tierra con real. Además de las tecnologías anteriores, habrá otras tecnologías frente al mundo después del Instituto de Investigación del Dragón Negro. Bienvenido a comprarlos en ese momento. La voz de Iris parece tener poderes mágicos y despierta la curiosidad de innumerables personas en todo el mundo. Todos sintieron que sus corazones estaban arañados por las garras de los gatos y con comezón. Se acabó. La curiosidad está fuera de control. Espero con ansias el próximo invento de Iris. Desde la cápsula universal hasta Zampacuto. Ah. El próximo invento debe ser increíble. Nunca había tenido una expectativa tan fuerte. Me temo que no dormiré bien por un tiempo. Subasta. Participe en la subasta y vea la tecnología del corazón de Iris. El mundo entero está vitoreando, emocionado y ansioso por la nueva tecnología de Iris. Iris lo sacó de la cápsula universal del vicealmirante y lo mostró frente a todos. El hada verde Behan yacía tranquilamente en la palma de la mano de Iris. Finalmente, para anunciar mi último invento, también se venderá a todos. Lo es, frijoles de hadas. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 131. No importa cuán grave sea la lesión, mientras sea un frijol de hada, vivirá y vivirá de inmediato. La voz de Iris una vez más causó alboroto en el mundo, una sensación sin precedentes. Es incluso comparable al gran tesoro secreto anunciado por Golder Roger, One Piece. La onda y la sensación que provocó. En las últimas dos décadas, el gran tesoro secreto no se ha encontrado y hace mucho que se convirtió en una leyenda ilusoria. Yo te escuché bien. ¿Las lesiones múltiples se pueden curar? Es increíble, no sé, ¿es verdad o no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Es este frijol verde realmente tan mágico? Inumerables personas son escépticas, independientemente de la apariencia del frijol de hadas, el efecto que Iris ha dicho hace que la gente dude. Pero la apariencia de juramento de Iris, junto con la tecnología mágica que creó, han dado una idea a innumerables vidas. Muchas personas fanáticas y supersticiosas creyeron firmemente en las palabras en la boca de Iris, mirando ferozmente el frijol de hadas en la mano de Iris. En todo Marineford, innumerables infantes de marina miraron el frijol de hadas en la mano de Iris con ojos ardientes. Fire y Behan rescató a varios vicealmirantes que se estaban muriendo, pero me enteré. Inumerables marines finalmente vieron el verdadero rostro de los frijoles de hadas por primera vez. Xiandou. Eso es algo que salva vidas. Escuché que las manos y los pies rotos pueden volver a crecer. Más que, escuché que al vicealmirante solo le quedaba un aliento, y podían caminar por el suelo inmediatamente después de tomar el Xiandou. Eso es lo que, el cuerpo de la concubina está esperando, frijoles de hadas. Los hermosos ojos de Hancock revelaron una luz cálida e incomparable, haciendo que los ojos como estrellas se movieran aún más. Los dientes de Hancock estaban apretados, y su cuerpo se estremeció incontrolablemente. Incluso si toda la riqueza de la isla de las nueve serpientes se agota, el cuerpo de la concubina debe conseguirlo. No solo uno mismo, sino también las propias hermanas, pueden borrar la sombra grabada en el cuerpo y amortajada en el corazón. Las pupilas en los ojos del mariscal Sengoku se encogieron, esa compañera iris, en realidad hay frijoles de hadas. Al presenciar los frijoles de hadas mágicos y aterradores con mis propios ojos, mi corazón inevitablemente fluctúa. Como experimentador de primera mano, Acaíno conoce el efecto mágico de los frijoles de hadas. No solo puede restaurar sus heridas, sino también restaurar su energía física a su mejor condición. Mientras tengas frijoles de hadas, incluso Kaido o tu tía pueden vencerlos solos sin la ayuda de nadie. Shichibuke y Marine, que han oído hablar de los frijoles de hadas, están ansiosos por poner los frijoles de hadas en las manos de iris. La mirada caliente parece perforar la palma de iris. La exclamación de Marine también sorprendió a innumerables personas que habían evacuado del grupo de piratas de barba blanca y miraron el frijol de hada en la mano de iris. Un frijol hizo exclamar al colectivo de marines. Iris también sabe que si la gente quiere comprar sus propios frijoles, deben publicitarlos. Lo que es más intuitivo para ellos presenciar los efectos de los frijoles de hadas frente a audiencias de todo el mundo. Marco. Barba blanca. La voz de iris sonó, alarmando a Marco y barba blanca, y directamente arrojó los dos frijoles de hadas en sus manos. Se escuchó el sonido de correr por el aire, barba blanca y Marco se acercaron y atraparon el frijol de hadas, mirando a iris con asombro. Dale el frijol de hada a barba blanca. El rostro de barba negra cambió repentinamente e iris le dio inesperadamente el frijol de hadas a su padre. Black Bear Teats retrocedió unos pasos con miedo. Permaneció en el barco de barba blanca durante décadas, incluso el horror de papá. Si el viejo toma ese frijol de hada, Black Bear Teats miró a iris, la ira en sus ojos parecía matar a iris tan terriblemente. El rostro del mariscal Sengoku estaba distorsionado, sus dientes gorgoteaban en su boca y sus cejas estaban profundamente juntas. ¿Qué quiere hacer iris? No debería él. Iris, ¿sabes las consecuencias de hacer esto? El viejo barba blanca sigue siendo tan terrible en sus últimos años, si recupera su cuerpo lleno de cicatrices a través de habas. Tengo miedo. Ya sea un marine, un miembro del grupo de piratas de barba blanca, o un miembro de los piratas de las bestias y el grupo de piratas Big Mom. Cero buscando flores. Incluyendo Shichibukai. Las fibras del corazón de todos se tensaron debido a las acciones de iris. Antes de la transmisión en vivo, la audiencia contuvo la respiración, sus ojos se abrieron como plato sin pestañear, reprimiendo todas sus emociones en sus corazones, por temor a perderse alguna imagen. Iris miró a barba blanca y Marco, quienes estaban un poco sorprendidos y dijeron. Ustedes dos cuerpos gravemente heridos, prueben lo primero, que todos echen un vistazo. El poder de los fríjoles de hadas. Marco miró los fríjoles verdes en su mano con ojos palpitantes, si realmente tuvo el efecto que dijo Iris. Los miembros del grupo de piratas de barba blanca a su alrededor miraban nerviosamente el fríjol de hadas en la mano de Marco. Marco por si acaso esto es veneno. Las palabras de los miembros fueron interrumpidas por Marco antes de que terminaran diciendo. Iris se ha ido de marine, frente al mundo, no hay necesidad de mentirnos. Marco respiró hondo y miró el gran agujero ensangrentado en la espalda de vista, que estaba chamuscado y algo aterrador. Al ver que se había desmayado en coma, su rostro estaba extremadamente pálido, incluso si se desmayaba, sus cejas le dolían un poco a hace. El corazón de Marco fluctúa rápidamente, con expectativas y esperanzas incomparables. Marco caminó hacia vista y sin ceremonias apretó la cara de hace en coma, abrió la boca de hace y tomó el frijol de hadas para hace. Barba blanca sostuvo el frijol de hadas en su mano, miró a hace con gran atención y levantó la garganta con un corazón nervioso. As. Los ojos de barba blanca estaban llenos de miradas amables y expectantes. Marco y los capitanes, los miembros del grupo pirata de barba blanca, ya habían sudado por la tensión en sus manos. Nerviosa, expectante, preocupante, todos dirigieron su atención a hace. Los frijoles de hadas juegan rápidamente un papel mágico. Hace abrió los ojos confundido, mirando las figuras familiares frente a él, exclamando. Marco. Joss. Yo soy. ¿No recibiste un puñetazo de Acaíno y te desmayaste por la grave lesión? Boca. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 132. Su. Comezón. Después de que hace se despierta, siente una picazón insoportable en la espalda, estimulando sus nervios. Los ojos de Marco se abrieron como platos en ese momento, su barbilla casi cayó al suelo en estado de shock, su lengua temblaba violentamente en su boca, y la voz temblando de su boca era como si estuviera en estado de shock. Yo soy. Ustedes. En la espalda. El hoyo detrás de Acaíno comenzó a crecer y recuperarse a una velocidad visible a simple vista, la carne y la sangre peristálticas, la mala sangre descargada por los vasos sanguíneos. Haz que los globos oculares de Marco parezcan salirse de sus órbitas. Realmente, realmente salvado. Joder la carne ha crecido. La aparición de carne y hueso, da tanto miedo. Ethan, Diamond Hoth, Foil Vista, etc., en este momento, al ver este 17 de septiembre detrás de escena, todos se sorprenden en vano. Sorprendido, hay una especie de horror, la sensación del cabello erecto. Acaíno estaba lleno de dudas, percibiendo su cuerpo, con una gran boca, lo suficientemente sorprendido como para poner un huevo, y exclamó. Ha crecido. ¿Qué está pasando? ¿No se hizo un gran agujero en la espalda? ¿Cómo es que ha vuelto a crecer ahora? La apariencia de las planturas que crecen de carne y hueso, es realmente impactante. Incluso Doflamingo piensa que tiene una fuerte tolerancia de corazón y ve una escena así. No pude evitar respirar un poco más rápido, incapaz de controlarlo. Oye, G-Fire y vean, no sé si puedo restaurar el cuerpo de Little Hoth. Los ojos de G-Komoria estaban extremadamente emocionados y miró al pequeño Hoth caído con entusiasmo. No puedo esperar para obtener un frijol de hadas de inmediato y luego llevarme a Hoth, que es diferente de Hoth en su barca Thriller. Era un cuerpo que había estado muerto durante muchos años. El cuerpo se basó en técnicas quirúrgicas para unirlo, y su efectividad de combate definitivamente no fue comparable a la de Hoth. Los ojos de Hancock con una sorpresa incomparable comenzaron a estallar en lágrimas, las hermosas pupilas de sus ojos se encogieron repentinamente, permitiendo que las estrellas que brillaban sobre ellos se juntaran. Los labios zumbaron y una voz temblorosa dijo. Desapareció, realmente, desapareció. Hancock prestó mucha atención al logo de los piratas de barba blanca detrás de Hoth. Después de que se recuperó la herida, faltaba parte del logotipo. Sintiendo una felicidad sin igual, se elevó completamente hacia el cielo y el cerebro comenzó a flotar como hipoxia. Antes de la transmisión en vivo del mundo, los ojos sorprendidos de todos casi se caen, completamente estupefactos por la escena frente a ellos. Kaido vio como la herida sanaba y hace volvía a la vida. Una luz extraña brilló en sus ojos, y su enorme corazón latía violentamente, con esta cosa, no me convertiría realmente en una existencia inmortal. Ni siquiera Zampakuto puede suicidarse. Si tienes suficientes fríjoles de hadas, puedes correr desenfrenado en todo el mundo sin escrúpulos y convertirte en la existencia que hace temblar al mundo entero. Ya no hay un período vacío de agotamiento. Kaido está extremadamente emocionado sólo de pensarlo. La Ozi no puede contener su impulso. Antes de la transmisión en vivo, el mundo entero pareció estar en silencio por unos segundos. Después de unos segundos, está hirviendo. Joder, tengo razón. No es que mis ojos sean deslumbrantes. Hace, la terrible sangre resucita de nuevo. Oh, Dios mío, un agujero tan grande ha vuelto a crecer. Shiandou, también es increíble. Esto no es medicina en absoluto, es un milagro. El mundo entero hierve tanto como se hierve, uno por uno está extremadamente emocionado e innumerables personas gritan de emoción. Las fotos se imprimieron rápidamente desde la cámara y se enviaron al transportador lateral. Medicina mágica. Más. Apresúrate. Que otras noticias se apoyen. Un conocido reportero luchó duro para escribir un libro y escribió el papel de los fríjoles de hadas en su cuaderno. Un hombre rico inmediatamente se sonrojó de emoción y gritó. En cualquier caso, quiero comprar un frijol de hadas. Incluso hubo un médico que cayó al suelo incrédulo, murmurando para sí mismo. ¿Cómo es posible lo que es posible? La gran sensación causada por los fríjoles de hadas todavía se está extendiendo a una velocidad sin precedentes. ¿Quién no quiere esos fríjoles de hadas? Rayleigh en el tronco del árbol se sacudió en estado de shock y casi no se cae del tronco del árbol. Sus ojos estaban conmocionados con sorpresas. Después de estabilizar su figura. Cero. Rayleigh dejó escapar un profundo suspiro de alivio, calmando la conmoción y la sorpresa en su corazón. Haz Fire y vean, eso es genial. Pero Rayleigh de repente pensó en algo, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y susurró. Roger. En ese momento, sería bueno tener fríjoles de hadas. Marineford. Los ojos de Barba Blanca estaban llenos de una intensa alegría, y su cuerpo apretado se relajó, sus ojos brillaban intensamente. No se arrepiente de morir así. Barba Blanca no tenía la intención de tomar el frijol de hadas en su mano. Las pupilas de sus ojos temblaron, mirando el humilde frijol verde en su mano, no esperaba que fuera tan mágico. Incluso si tomas Shiantou, no podrás vivir mucho tiempo. Es mejor dejárselo a mi hijo Hoth. Con frijoles de hadas, el brazo de Hoth cortado por el diablillo congelado puede crecer. Déjate dar paso a tus hijos. Iris parecía inmóvil, Barba Blanca, que no iba a tomar el frijol de hadas, frunció el ceño, pero planeaba usar a Barba Blanca como publicidad. Esto no funcionará. Iris habló con Wittebeard. Tu buen hijo Blackbeard Teats todavía está vivo, así que mueres primero. ¿Tienes miedo de que Barba Negra se ocupe de tus hijos? Las palabras de Iris hicieron que el corazón de Barba Blanca también se estremeciera. Wittebeard miró al 3, 9, Blackbeard Teats rodeado de muchos piratas. Sus ojos estaban enojados, pensando en su hijo Saki, y su corazón estaba lleno de ira. La mirada de Barba Negra puso extremadamente nervioso a Barba Negra Teats, y había un irresistible destello de miedo en sus ojos. Un grupo de miembros del grupo pirata Barba Negra tomó guardia y vigilancia. Mirando el campo de batalla frente a mí, después de que Kaido y Rinlin se unieron al campo de batalla, todo el campo de batalla cambió por completo y todo está dirigido a la tecnología de Iris. Ahora Iris ha dejado Marine, lista para venderlo en todo el mundo. Si también se venden habas, la mente de Barba Blanca se volvió más activa. Después de tomar los frijoles celestiales por sí mismo, puede comprarse los a Iris en el futuro, por lo que no hay necesidad de preocuparse. Barba Blanca, que lo había descubierto, inmediatamente tomó el frijol de Hada sin dudarlo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 133. Iris sintió una ola de resentimiento malicioso, y su ira se convirtió en una fuerte mirada asesina para encerrarse firmemente. Sin mirar, Iris también puede saber que el dueño de su mirada es Black Bear The Hatch. Al hacerlo por su cuenta, indudablemente rompió el plan original de The Hatch y se apoderó de Shock Fruit de Witte Beard. Barba Negra también está destinado a odiarse a sí mismo. Todos los esfuerzos de planificación se han convertido en nada. ¿Cómo puede ser que Black Bear The Hatch no esté enojado, casi rechina los dientes, deseando matar a Iris, y su corazón se ha ido? Los ojos de todos estaban en el cuerpo de Barba Blanca, siguiendo los efectos de los frijoles de Hadas. También se están produciendo cambios impactantes en el cuerpo de Barba Blanca. El agujero de sangre en su pecho que Akainu perforó se está recuperando rápidamente, y los tejidos corporales que faltaban por las cicatrices también están creciendo nuevamente. Barba Blanca sintió que la poderosa fuerza perdida hacía mucho tiempo estaba llenando rápidamente su cuerpo, y la sensación dolorosa desapareció, dejando solo la sensación de picazón. Cúlala, se siente como un niño, es increíble. Barba Blanca se rió felizmente, sus ojos brillaron de emoción y su corazón estaba extremadamente alegre. Ahora no solo las heridas causadas en esta guerra se han recuperado como antes, incluso las heridas ocultas ocultas en el cuerpo y las heridas dejadas en el pasado también se han recuperado bajo la poderosa acción de Xiandou. Deberían quedar pocos días en los diez días originales. Bajo el tratamiento de los frijoles de Hadas, Barba Blanca siente que puede vivir mucho tiempo. Barba Blanca miró a Iris con una gran gratitud en sus ojos. Cúlala, niña amable, yo, Barba Blanca recordé. Puedo pasar más tiempo con mis hijos y disfrutar de la felicidad de mi familia. Capitán, Capitán, Barba Blanca se ha recuperado, ¿qué debo hacer? El campeón de lucha Vargers miró a Barba Blanca con un poco de horror, con la respiración constante y fuerte, los ojos penetrantes, y no había ninguna herida en su cuerpo excepto Bloodline. Marca D. Yuzi Shiryu a un lado no pudo evitar sentirse tenso, el sudor frío comenzó a desbordarse en su frente, apretó los dientes y susurró. Esto, esto es, Xiandbean. La multitud de miembros del equipo de Barba Negra miró a Barba Blanca con horror y horror. Black Bear Teach se limpió el Bloodline en la comisura de la boca, sus ojos estaban enojados y asustados. Idiota. ¿Por qué Xiandou se lo dio a mi padre y lo dejó morir aquí? Esto no sé, los pensamientos en la mente de Barba Negra estaban completamente desordenados. El espectáculo de hadas de rose color. A Doflamingo no le importa si Barba Blanca está muerto o no. Para el mar, incluso si cae el próximo Barba Blanca, alguien tomará el lugar de Barba Blanca. Incluso si a Shichibukai le faltan uno o dos, alguien tomará el lugar de Shichibukai. Iris trató a Ace y Barba Blanca con fríjoles de hadas. No solo mostró con éxito la magia de los fríjoles de hadas al mundo, sino que también estaba agradecido por todos los piratas de Barba Blanca. Sin duda era un aliado extremadamente poderoso. Los ojos bajo las gafas de sol de Doflamingo miraron profundamente a Iris. No es fácil. Hancock cayó al suelo débilmente, y los fríjoles de hadas hicieron que Hancock se sintiera insoportable una y otra vez, y estaba muy ansioso por conseguir los fríjoles de hadas. Cuerpo de concubina. Cuerpo de concubina. Aukeye miró fijamente a Barba Blanca, las pupilas de sus ojos fluctuaron rápidamente. Esta guerra vio claramente la fuerza aterradora del hombre. Ahora el cuerpo de Barba Blanca está intacto y lleno de energía. Hizo que los ojos de Aukeye volvieran a palpitar, porque Shichibukai solo estaba escuchando sobre las noticias encubiertas de Doflamingo en Marine, entonces tenía la mentalidad de darle una oportunidad a Shanks en el futuro. Ahora es necesario obtener fríjoles de hadas de todos modos para compensar el arrepentimiento en mi corazón. Shanks. Ha pasado mucho tiempo desde que aprendí tu manejo de la espada. No sé si tu brazo derecho está restaurado. ¿Usarás el flujo de espada doble? El mariscal Sengoku estaba completamente aturdido, y nunca sintió que el tiempo pasara tan lentamente, una gran sensación de agotamiento se apoderó de Sengoku, y su corazón estaba agotado como nunca antes. Barba Blanca. Sengoku murmuró sin comprender, pero en su corazón solo quería terminar esta guerra pronto. La velocidad del cambio desde el momento en que apareció Celestial Dragons, ya ha ido más y más lejos en un camino imprevisto. De repente baje, vuelva a hacer olas. Después de haber sido mariscal durante casi diez años, nunca he estado tan impotente. Marco tenía una mirada de sorpresa. Papá. Los capitanes del grupo pirata de Barba Blanca también gritaron emocionados. Papá. Los rostros de todos estaban llenos de alegría, expresiones extremadamente felices, e incluso las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos por la emoción. Con ojos llorosos, Ace miró a Iris, se inclinó por completo y se mordió a los labios temblorosos. Gracias, sin fin. Ace se inclinó profundamente, no por mucho tiempo, las lágrimas en sus ojos brotaron de sus ojos y cayeron al suelo. Después de las acciones de Ace, todos los miembros de los piratas de Barba Blanca se inclinaron ante Iris para agradecerte. Con una sonrisa en su rostro, Iris estaba emocionalmente exaltada y dijo en voz alta. Lo veo. Este es el poder de los fríjoles de hadas. Mientras haya una respiración, se puede salvar. Un, mil millones de baileis. El costo de producción de cinco millones de fríjoles de hadas de bailei fue ofertado directamente por Iris por mil millones. Si vende uno, realmente puede desbloquear la lotería milagrosa de cien millones, que es un sorteo consecutivo de diez niveles de Dios. Aunque se dice que el sorteo de bronce se divide en varias veces, y el sorteo de diez puntos de plata consecutivos puede ganar más competencia, pero las recompensas no son sorpresas, e incluso solo unos seis tipos, conocimiento y armado. Y se puede dibujar el sorteo más avanzado de 917, la fruta del diablo más poderosa e incluso el aquí de Conqueror. Tal vez haya otras recompensas especiales para la lotería de nivel Dios. La voz de Iris una vez más hizo que el mundo entero hirviera salvajemente. Xiandou, esa gente rica, rica estará loca. Tengo muchas ganas de tener fríjoles de hadas. Barba Blanca se ha recuperado. ¿Quién es el oponente de Barba Blanca? La regeneración de sangre se puede hacer, ¿qué más puede dejar de hacer Iris? Inumerables personas vieron a Barba Blanca recuperarse de la herida y llenos de energía, y uno por uno quedó asombrado por la efectividad del frijol de hadas. En el cielo. Los alumnos de Kaido comenzaron a estar extremadamente emocionados. ¿Un billón? Mientras atrape a Iris, la hoci se venderá por 2.000 millones. Mamá, mamá. Lin Lin también estaba completamente emocionada y agitada. Una gran cantidad de ácido gástrico comenzó a segregarse del cuerpo de Lin Lin y fluyó frenéticamente de la gran boca de Lin Lin. Una gran cantidad de ácido estomacal cayó al suelo. Iris, ¿estás teniendo suficientes problemas? De repente, en el escenario de ejecución, apareció otra puerta arbitraria, y luego salió un grito osco. Vi al gran anciano con un traje, con un rostro sombrío, saliendo lentamente por cualquier puerta. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 134. Gran anciano. Los ojos de Sengoku estaban llenos de sorpresa y exclamó. Desde la escena detrás de cualquier puerta, también vio a los otros cuatro ancianos. Parece que la transmisión en vivo se apagó, y después de recibir la noticia, Five Elders eligió directamente usar cualquier puerta para aparecer en el campo de batalla. El mariscal Sengoku sabía que Five Elders, el gobernante supremo del mundo, no pondría fácilmente un pie en campos de batalla peligrosos. Entre los cuatro emperadores en el mar, los tres están aquí. Y Shichibukai con mentes diferentes. Parecía que el asunto era tan serio que Five Elders también tuvo que presentarse. Una fuerte mirada de temor brilló en las gafas de sol de Doflamingo, y su rostro se puso tenso al instante, pero su corazón no estaba preocupado en absoluto, sino que miró a Iris expectante. El gran anciano apareció en el campo de batalla de Marineford en el cuartel general naval, y su propósito era evidente. ¿Gie? También tiene trabajo. ¿Cómo lidiarías con la siguiente situación? El vicealmirante Gark también arqueó las cejas profundamente y miró a Iris con cierta preocupación. Gark también expresó mucha gratitud por el trato que Iris le dio a Ace. Pero después de todo, esos son los cinco ancianos, quienes controlan el poder más alto del mundo. La fuerza también es insondable. La aparición de los cinco ancianos puso nerviosa a mucha gente. El rostro del gran anciano estaba tan sombrío que miró a Iris con una mirada sombría y dijo con voz profunda, Sengoku, ordena a todos los marines que atraten a Iris a toda costa. Tres generales del Gda y Garp, todos ustedes le dan al viejo una oportunidad para atrapar a Iris. Mantener viva. Reprimí mi ira aún más. Estaba satisfecho con todo lo que le pagaron a Iris con los fondos y los rangos. Ahora aturdí a Celestial Dragons y elegí traicionar a Marine. Ignora la majestuosidad del gobierno mundial, luego agárralo y úsalo como una herramienta de investigación para siempre. La voz del gran anciano no se ocultó e instantáneamente llegó a los oídos de todos en el campo de batalla. Los tres generales del Gda de Marine, Akainu, Kizaru y Aokiji. La fuerza de combate más fuerte de Marine se enfrentó a Iris, pero no actuaron de inmediato, con diferentes expresiones. Sengoku y el vicealmirante Garp miraron a Iris con expresiones pesadas. Akainu, que siempre ha obedecido la orden militar, respiró hondo, salió y dijo insoportablemente. ¿En serio, no hay lugar para la negociación? Solía admirar y estar de acuerdo con Iris, pero ahora tengo dudas sobre la justicia en el corazón de Iris. Con la ayuda de la tecnología de Iris, Marine seguramente podrá eliminar a los piratas en el mar y hacer que el mar sea completamente pacífico. ¿Se va a romper la esperanza que he visto? Un rastro de disculpa apareció en los ojos de Iris, y dijo. Lo siento, he hecho la vista gorda ante todos los esfuerzos de Marine. Los dragones celestiales, que tienen el derecho de privar a los civiles arbitrariamente, pueden considerar regresar si pueden quitarse esta cara repugnante. La voz de Iris también hizo que los corazones de los tres dajian de Marine comenzaran a fluctuar, encendiendo un rayo de esperanza, pero se convirtió en una profunda impotencia. En el corazón de todos, el comportamiento y el estilo de Celestial Dragons también son extremadamente despectivos, pero han gobernado el mundo durante 800 años. Es más fácil decirlo que hacerlo para cambiarlo por completo. Iris sonrió levemente. No te preocupes, incluso si dejas a Marine, no significa que todos ya no sean amigos. Aún puedes reunirte y beber en el futuro. Las palabras de Iris hicieron subir un toque de calidez en los corazones de los tres almirantes de la marina. El brazo de Akainu sobre el humo de magma caliente y caliente, el humo negro se elevaba hacia el cielo, luciendo resuelto, toda la cara estaba cubierta con el sombrero un poco oscuro, Chen Chen dijo. Aunque algunas desganas y tus manos, pero el cuerpo el deber de Marine, quien está cargado de justicia, debe destruir a todos los piratas malvados. Tu comportamiento, no puede ser reconocido. Aunque Iris ha hecho grandes contribuciones a Marine, aunque Celestial Dragons siempre es una espina clavada en mi corazón. Pero como elegí llevar el nombre de la justicia, no importa lo que hice para rescatar a los piratas, Iris miró a Akainu y fijó su mirada. Akainu, eres un soldado impecablemente perfecto, pero debido a esto, para algunas personas, eres solo una herramienta para mantener la regla. El corazón de Aokiji comenzó a fluctuar, y no pudo evitar pensar en la trágica escena de Oara hace más de 10 años, y el aire acondicionado en su cuerpo se debilitó un poco sin saberlo. Mirando al hombre frente a él, siempre estaba envuelto en misterio, incapaz de ver con claridad. Iris, que es buena creando milagros e imposibilidades, ¿puede sacar del altar a los dragones celestiales? Tal vez en ese momento, cuando Iris se una a Marine, el mundo se calmará por completo. El corazón de Akainu se hundió, su expresión aún más sombría, y dijo solemnemente. Solo haz tus propios deberes. La tarea ahora es atraparte. Kizaru Admiral curvó los labios, mostrando una expresión un tanto impotente, y la luz dorada brilló en sus gafas de sol. El anciano también está muy indefenso. Cuando se reúna la próxima vez, recuerde llevar alguna tecnología nueva al anciano. Simplemente no cargues al viejo. Con respecto a la elección y decisión de Iris, Kizaru Admiral es indiferente. Al contrario, lo que Kizaru espera es que Iris se vuelva aún más aterradora que el dragón original. Akainu gritó enojado. ¡Hazlo! El enorme brazo de magma se disparó hacia Iris, la lanza como un cristal de hielo se disparó y el láser brillante se disparó hacia Iris. En un instante, los tres marines más fuertes comenzaron juntos. Lava Lava Fruit, Throzen Fruit y Sparkling Fruit tienen las tres habilidades da. Justo cuando Iris estaba a punto de encontrarse, una carcajada fue acompañada por una onda de choque aterradora. Aplastó tres ataques y cayó frente a Iris. Es Barba Blanca. Inesperadamente, Barba Blanca ayudó a Iris a resistir el ataque. Inumerables personas estaban sorprendidas y razonables. Kulala, Iris, ¿quieres evacuar con nuestros piratas de Barba Blanca? Antes de que Barba Blanca obtuviera una respuesta, fue interrumpido por la voz de Akainu. Barba Blanca. No te maté hace un momento, tengamos otra gran batalla ahora. Para Iris, Akainu también tenía un corazón complicado. Justo cuando apareció Barba Blanca, Akainu convirtió todas las emociones de su corazón en magma caliente y se lanzó hacia Barba Blanca. Kurara, niño magma, deja de hablar, Iris es mi benefactora, así que no puedo dejar que me la quites. El anciano frunció el ceño y miró a Barba Blanca que estaba bloqueando a Iris, y por un momento también tuvo dolor de cabeza. Barba Blanca recuperó su apogeo, incluso los ancianos de los cinco ancianos tenían un poco de miedo. Justo cuando los violentos ataques de Barba Blanca y Akainu chocaron. En el cielo, el dragón azul se abalanzó, el cuerpo del dragón voló, emitiendo el sonido del aullido del viento, y las comisuras de la boca sonriente mostraron colmillos feroces y afilados. Los dientes eran incluso más grandes que los de la gente común, por no decir nada, güey. Iris es nuestra. Al pisar a Tundercloud Zeus, Lin Lin se rió y galopó hacia Iris. Los dos Big Four Emperors incluso aprovecharon el bloqueo de Wittevear de los tres almirantes de Marine, y eligieron agarrar a Iris al mismo tiempo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 135. Iris. La expresión de Marco se volvió tensa en un instante, el sudor goteaba en sus ansiosas mejillas, ese fue el que salvó al padre ya hace. Papá ayudó a Iris a detener a Marine Admiral y a devolverle la amabilidad que le debía. Si Kaido y la tía arrebatan a Iris frente a ella. Pero Marco estaba extremadamente ansioso en su corazón, pero estaba demasiado lejos para tener prisa, y su corazón se apretó en un instante. ¡Ups! Los ojos de Hace se abrieron, sus puños se apretaron, sudor frío comenzó a aparecer en las palmas de sus manos. Ese es Kaido y la tía de los cuatro emperadores, y los dos cuatro emperadores unieron fuerzas. Incluso el almirante de la marina, es posible que no pueda detener. Iris acababa de rescatarse a sí mismo, pero no había nada que pudiera hacer. Concubina, ¿qué debo hacer? Los dos grandes piratas legendarios que son extremadamente rápidos disparan juntos, aún aprovechándose de Wittebeard y Marine Admiral, cuando no pueden detenerlos. Aprovecha la oportunidad para atacar y arrebatar a Iris. El corazón de Angkok también cuelga. Si Kaido y su tía se llevan, la posibilidad de obtener fríjoles de hadas no sería aún menor. Resuelto brilló en sus ojos, Angkok brilló rápidamente y se apresuró en dirección a Iris. Está lejos de ser capaz de igualar la velocidad del extremadamente determinado Kaido 917 y la tía. El magma caliente chocó con la conmoción de Barba Blanca, y Barba Blanca también notó el movimiento en el cielo, y su corazón se hundió. Aunque Barba Blanca confía en la aterradora fuerza de Kaido y Lin Lin, tiene que prestarles mucha atención cuando realmente los enfrenta. Ahora, y mucho menos dos personas trabajando juntas, incluso si son ellos mismos, definitivamente harán todo lo posible. Me temo que Iris caerá en manos de las dos personas e inevitablemente desencadenará una competencia entre los dos grandes piratas de Marine. En este momento, incluso Barba Blanca se sintió un poco débil y había un rastro de culpa en su corazón. El enorme sonido en el cielo barrió rápidamente en todas direcciones como un viento violento. Frente a Kaido y la tía, los ojos de Iris brillaron con atención, y una sonrisa de confianza apareció en la comisura de su boca. No soy un kaki suave que cualquiera pueda manejar. Al presionar el botón de la cápsula universal, una Zampakuto apareció instantáneamente en la mano de Iris. Zampakuto emana una luz fría y despiadada, y parece un poco conmovedor bajo el rayo púrpura en el cielo. Sosteniendo Zampakuto en la mano, Iris sintió un rastro de orgullo en su corazón, y hoy anunció el establecimiento del Instituto de Investigación del Dragón Negro, BADJ, al mundo. Solo deje que la gente del mundo vea su propio poder, de lo contrario, me temo que muchas personas le darán la idea del Instituto de Investigación del Dragón Negro. Cortar con un cuchillo. Reír. Cortes coloridos y extremadamente espléndidos brotaron de la Zampakuto en las manos de Iris. El corte incomparable ilumina todo el cielo en un instante, y bajo el brillo deslumbrante, innumerables personas sienten el poder aterrador contenido en él. La luz del corte brilló en los ojos de todos. La atmósfera parecía estar abierta, y el viento tormentoso que barría repentinamente cambió de dirección, saliendo en la dirección opuesta. Las pupilas de Kaido temblaron incontrolablemente, y después del corte, sintió una fuerza que era incluso más aterradora que la que lo cortó. En ese momento, se reunieron las habilidades frutales de tres almirantes, y el poder de armamenta aquí con Kerorsaki. Inesperadamente, un corte tan aterrador todavía no es el límite de Zampakuto. Mal viento. Kaido abrió la boca de su dragón, y olas de aspas de viento cían increíblemente poderosas, salieron al galope del aire de Kaido. Corta el aire fácilmente y hace el sonido de romper el aire. La espada del emperador hoja rompedora. La tía sostuvo este Napoleón y lo balanceó hacia abajo, y la enorme hoja de Napoleón estaba envuelta en llamas feroces. En el mar, dos grandes piratas unieron fuerzas para enfrentarse al aterrador corte de Zampakuto. La hoja de viento evocada en la boca de Kaido consumió rápidamente el poder del corte, la tía lo balanceó hacia abajo y el corte se rompió en el aire. La poderosa colisión produjo instantáneamente una fuerte onda de choque en el aire. Las nupes oscuras en todo el cielo se rompieron y desaparecieron instantáneamente, revelando el cielo azul infinito. Las figuras de Kaido y Auntie fueron empujadas hacia atrás por este fuerte impacto autoritario. Inesperadamente, obligó al Kaido de los cuatro emperadores y a la tía a retirarse. Ese corte es demasiado poderoso. ¿Qué poder es este? El ataque de Iris instantáneamente sorprendió a todos los presentes, todos quedaron estupefactos, mirando a Iris estupefactos. Son los dos de los cuatro emperadores uniendo fuerzas. En realidad fue bloqueado en el aire por el corte de este cuchillo. En el cielo, los ojos de Kaido revelaron un temblor de palpitaciones del corazón. En su percepción, el ataque cortante reveló inesperadamente una energía terrible además de la energía de los tres almirantes. Si no fuera por unir fuerzas con Lin Lin, me temo que el ataque bajo el dragón no podría detener un corte tan violento y aterrador. Zampakuto solo tiene este. Veamos que pelea con nosotros. Iris. Acepta tu destino obedientemente. Los dos corrieron hacia Iris nuevamente, estaban a punto de agarrar a Iris. Iris no tiene miedo en absoluto y debe mostrar una gran fuerza para permitir que su instituto de investigación del dragón negro se desarrolle de manera constante. Haz que la gente se sienta asustada. Con una montaña de pensamientos, Iris estalló sus habilidades con todas sus fuerzas y lo mostró frente al mundo. Frutas mixtas despertar. En un instante, se extendió desde debajo de los pies de Iris, y todo a su alrededor se convirtió en cristales púrpuras. Todo, las espadas y la artillería en el suelo son como cristales púrpuras que fluyen. Envuelve a Iris. En un abrir y cerrar de ojos, Iris se convirtió en un gigante de 10 metros de altura. Para asegurar el color de la armadura y el paquete del aquí de conquistador, Iris no eligió convertirse en un gigante con forma de montaña. Es decir, la capacidad de encajar frutas. También despertado. Dios mío. Bullet no está muerta. ¿Cómo puede Iris tener esta habilidad? Inumerables personas en el campo de batalla gritaron de horror. El mariscal Sengoku de repente vio el cambio de Iris con una mirada de horror y se sorprendió mucho. ¿Qué pasa? Bullet se ha encerrado en Impel Down y nunca murió. ¿Cómo obtuvo Iris la capacidad de fusionar frutas? Kulala, resultó ser la habilidad de ese niño en el barco de Roger. Barba Blanca frunció el ceño, su rostro se movió al escuchar la exclamación que salía de su oído. ¿Ese niño en Bullet no está muerto, de dónde vino la habilidad de Iris? Quizá lo hizo un puchero con una expresión de miedo. Es terrible, Iris todavía tiene esta habilidad. Al momento siguiente, una vez más, deja que todos sientan un impacto visual sin igual. Hola, ¿no es así? ¿Cómo podría ser, es broma? Doflamingo vio que los alrededores de Iris se convertían en un mundo blanco, su rostro estalló instantáneamente y todos quedaron atónitos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 136. Nadie está más familiarizado con su string string fruit que Doflamingo. En ese momento, el mundo blanco alrededor de los pies de Iris sorprendió a Doflamingo. Mirando todo lo que sucedió ante mí con incredulidad. Con la capacidad de combinar frutas, incluso mostró su habilidad de fruta del diablo. Las pupilas de los ojos de Aukeye temblaron y abrió la boca para Doflamingo. Iris, ¿está usando tus habilidades? Doflamingo asintió y tragó saliva en estado de shock. No está mal, es increíble. ¿Cómo este tipo lo hizo? Es su invención también. Aukeye también sintió que los pensamientos en su mente estaban completamente desordenados. Esta es una cuestión de sentido común. Si una persona come dos frutas del diablo, morirá. Ahora Iris no solo no tiene problemas, sino que incluso ejerció el poder del mal. El despertar de la fruta del diablo. El gran anciano en Five Elders parecía conmovido, esta es, otra habilidad. ¿Cómo es esto posible? En la percepción del gran anciano, hay dos sustancias completamente diferentes, obviamente dos habilidades, pero como pueden existir en una sola persona. Un rastro de celos brilló en los ojos del gran anciano que miraba a Iris, así como un rastro de intención asesina. No importa cómo Iris, lo haga, ese tipo no puede quedarse. Independientemente de las acciones y anuncios de Iris, no pusieron la majestuosidad del gobierno mundial en sus ojos. Estos elementos extremadamente peligrosos no deben conservarse. Long se rebeló contra Marine y estableció un ejército revolucionario que amenazaba el gobierno mundial. Ahora hay otra Iris que traicionó a Marine. Lo terrible es que Iris no sabía cómo usar estas dos habilidades. Black Bear TH estaba completamente aturdido, como si ya no pudiera sentir todos los sonidos y movimientos del mundo entero. Con ojos horrorizados mirando a Iris que es como un gigante, el mundo blanco pone en marcha la figura que emana un sentimiento fuerte, casi sofocante y opresivo. No hay nada más en las pupilas. Imposible, imposible, imposible. ¿Por qué Iris tiene dos habilidades de fruta del diablo? Lo he estado esperando durante muchos años, y elegí unirme a los piratas de barba blanca, porque con la ayuda de los piratas de barba blanca, las posibilidades de obtener las frutas oscuras son mucho mayores. Después de muchos años, casi me rindo. Han aparecido los frutos oscuros con los que he soñado y esperado durante incontables años. Sin embargo, Iris no usó las frutas oscuras, y sin su propio cuerpo especial, ¿cómo podría ser posible acomodar dos habilidades en su cuerpo? Black Bear Teats parecía estar atrapado en un demonio, susurrando constantemente imposible. Todos los miembros alrededor no le prestaron atención a barba negra, porque estaban igualmente sorprendidos. Siguen ocurriendo cambios asombrosos, lejos de detenerse. Momo velocidad 100x. Aceitar. En menos de un instante, Iris desapareció repentinamente en su lugar con el enorme cuerpo nacido de la fruta combinada. Sin embargo, el suelo debajo de los pies de Iris se hundió repentinamente, formando un enorme agujero. ¿Qué? Un destello de conmoción pasó por las pupilas de Kaido, y los enormes puños de Iris se alinearon en las pupilas de Kaido. El aterrador y poderoso armamenta Ki está envuelto en el puño de Iris. Estallido. Con un puñetazo, el cuerpo del dragón de Kaido voló boca abajo en un instante y se estrelló contra el edificio de Marineford, provocando un sonido que hizo temblar la tierra. Mucho humo y polvo lleno. La tía reaccionó al instante, y un rayo púrpura estalló sobre Napoleón, y el aterrador rayo Aki del conquistador pareció desgarrar el cielo. Deslízalo. Corte hacia Iris. El poder aterrador hace que todos sientan ese poder increíble. Iris le dio la espalda y lanzó un puño. Los movimientos extremadamente hábiles en su mente hicieron que Iris golpeara la espada de Lin Lin con un puñetazo multiplicado por 100. Bien. Hubo un fuerte estruendo. Entre las dos luchas de Conqueror Saki, un arco aterrador ocupó todo el cielo, produciendo una luz que lo cubrió todo. Todo sucedió, pero los conejos volaron arriba y abajo. El mariscal Sengoku sintió que estaba a punto de colapsar y gritó sorprendido. ¡Momo Fruit! El mariscal Sengoku casi ha dejado de pensar, solo mira la figura en el cielo con pérdida. Tres habilidades. Los ojos del vicealmirante Garg casi miraban fijamente, y su barbilla se ensanchó en un arco exagerado que la gente común no puede alcanzar. Cero buscando flores. Esa es la habilidad de Birndiwald. ¿Cómo podría Akainu no saber que hace 30 años, Walder ha conocido como el destructor del mundo, e incluso le disparó a Celestial Dragons, el gran pirata de fama mundial? El punto es que el tipo todavía está vivo y encerrado en Impel Down. Akainu ya estaba conmocionado y sintió que la visión del mundo había comenzado a colapsar. Iris usó inesperadamente tres habilidades de fruta del diablo. Es, terrible, que hay de tres, tipos de habilidad. Kizaru estaba tan sorprendido que comenzó a tartanudear, y no pudo evitar quitarse las gafas de sol que apenas se había quitado de la cara. Los ojos que parecían extremadamente miserables estaban llenos de conmoción. Aokiji sintió que si no fuera por su habilidad especial, podría ser similar a otras personas. Cerró la cara, miró la figura de Iris en el cielo y murmuró. ¿Realmente no lo sé, es este tu límite? Los ojos de Barba Blanca temblaron y su barba comenzó a temblar. Después de vivir durante décadas, nunca había oído hablar de algo tan extraño, y ahora apareció frente a él de manera grandiosa. Las tres habilidades no sólo conmocionaron mucho a Barba Blanca, sino que la poderosa fuerza de Iris también hizo temblar el corazón de Barba Blanca. Kaido con un puñetazo. Un golpe tomó el golpe de Lindling. El punto es que los dos todavía están luchando con el ácide Conqueror en el cielo, y no perdieron el viento en absoluto. Esta fuerza, me da un poco de miedo. Pero Kaido y Aunkie, que jugaron contra Iris en persona, se sorprendieron aún más. No esperaba que Iris pudiera ser tan poderosa. Lo que es más aterrador es que Iris tiene una variedad de habilidades de fruta del diablo. El cuerpo humanoide de Kaido salió de las ruinas, con sangre roja desbordándose de las comisuras de su boca. Después de que Iris despertó de la fruta integral, la fruta Momo se multiplicó por cien. Con el poder de armamenta aquí, su cabeza todavía estaba un poco atontada en este momento. Ese chico, en realidad de misión. Lindling, quien luchó con Iris en Conqueror Saki, estaba aún más sorprendido, sintiendo que su Conqueror Saki fue suprimido. Este niño es raro. Boca. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 137. Algunos Lindling furiosamente interminables, el chico de plumas aquí de su conquistador era en realidad para reprimirlo. La fuerza del terror en el puño y aquí, déjese tener que ser tratado con mucho cuidado, para hacer todo lo posible para mostrar su propio aquí de conquistador. La ira de Lindling hacia la distancia gritó. La familia de Charlotte que le disparó a su anciana madre hoy tiene que quitarle a Iris no puede. Las manos de pecho de castaño de la biblioteca de Cata bajan por el anillo, entre los ojos rojos como la sangre brilló una atención vigilante, junto con el brazo que se ablanda, el tridente largo con filo en las manos, sujetando con fuerza la castaña de la biblioteca de Cartagena. El cuerpo de Cracker también manipula a los soldados inexpresivos de galletas. Si Mujicang es un enorme cuchillo largo, toda la familia de Charlotte se está mudando, las cuatro estrellas y muchos de los miembros de la familia. Caído mirando al cielo Iris, 920 los ojos están llenos de ira, no muy lejos en el frente grito. Los miembros de Beas Pirates escuchan, todos disparados. Y en desastre asco a alas negras para mostrar, de repente despegar en el aire. Jack Dead Rogue cierra mano con tanto el afilado machete. Enfermedades epidémicas King siguió detrás de varias bestias piratas de lucha real. Detrás de una multitud hay capacidades poderosas que son legión. Todos gritaron, amenazando corrieron hacia Iris. Sin embargo, la aparición de un grupo de personas frente a la figura bloquea el camino a seguir. Volcán de meteoritos. Bachikion Gouyu. Tiempo de hielo. Disparó impresionantemente a la fuerza de combate más fuerte de la marina, tres almirantes. Mostrar tres movimientos fuertes de marineta hará que innumerables piratas estén muy asustados. Lava cayendo. Penetrar todo el láser. Hielo extremadamente frío. Las brasas de Ian que volaban a través del desastre aéreo tuvieron que sacar la cintura de Zampacuto, resistir la brillante luz dorada que jugaba al almirante Kizaru que cubría todo el cielo. Los ojos de Ember se llenaron repentinamente con un rastro de habitación sorpresa, no pensó que la energía láser de Kizaru realmente absorbida por sus propias manos parte de Zampacuto. Está bien bebé. Aunque resistió el láser de Kizaru, la figura se ve obligada a detenerse. Pero otros miembros de los piratas pueden ser insoportables, los tres da lo harán, para dejar que los dos peces gordos instantáneamente los piratas sufrieran grandes pérdidas. Los grandes ancianos enfrentan cambios repentinos, no esperaban que Akaínu, Kizaru, Aokiji en realidad dispararan a los piratas iris bloqueados que quieren atacar. Inmediatamente frente a Akaínu espetó con ira pregunta. ¿Sakazuki? Kuzan ¿qué estás haciendo? Preguntó frente al gran Ayaktora, sin mirar nunca hacia atrás 3. Akaínu se llenó con una voz firme. Como Marine, es imposible dejar que los piratas actúen imprudentemente en el cuartel general naval. Este es nuestro deber. Los ojos de Akaínu brillaron con un color divertido, si tu sueño es destruir a los dragones celestiales, tal vez en el futuro también tomemos un trago de vino ese día. Los piratas de Marineford se han arruinado, la esposa no pudo soportar a los piratas tan arrogantes, ah. Kizaru hizo un puchero, la esposa solo puede ayudarte, ah. Gana dinero pero no olvides enviar algo agradable a la anciana en la línea. Alala, estos malvados piratas han lastimado a muchos marines, así que solo limpian más. Aokiji expresó con aire frío y hielo. Un famoso pirata se convirtió en esculturas de hielo y cayó al suelo. Sí, el viejo no puede simplemente ignorar a los malvados piratas. Garb viceadmiral se cubrió con un fuerte armamenta aquí, un destello, y cayó en medio de los dos grandes piratas sin ningún escrúpulo. Piense en ello como un pago por su amabilidad de tratar a Aze, el niño. Rodeados por miembros de los dos grandes grupos piratas, miraron a Garb con horror, y se retiraron uno tras otro, abriendo la distancia entre el vicealmirante Garb y el vicealmirante Garb. La deslumbrante luz dorada brilló, y apareció un Buda dorado que fue suficiente para deslumbrar a los ojos de las personas, y la luz dorada fluyó sobre el sonido del Buda, brillando intensamente. Gran onda de choque de Buda. El mariscal Sengoku disparó resueltamente al pirata. ¿Gie? La mano de Rishi Ruishi. Nunca habrá un día antes. No importa cuán grande sea el riesgo, vale la pena para Doflamingo, sin mencionar apostar por Iris, quizás las ganancias futuras superen con creces sus propias pérdidas. Doflamingo dobló las rodillas y extendió la mano para tocar el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, los edificios circundantes se asimilaron en innumerables hilos densos y se juntaron en una columna, como una pitón gigante. La concubina, tampoco te permitas dispararle a Iris. Hancock se tocó los labios con los dedos y un enorme corazón rosado apareció en las manos de Hancock. Al extender la mano, Hancock separa el corazón rojo como si fuera la cuerda de un arco. Cero. Flecha esclava. Innumerables flechas rosas salieron disparadas y aterrizaron en los miembros de Beas Pirates. Las expresiones y los movimientos se congelaron al instante, y la petrificación estaba en el lugar. Aukeye sacó en silencio el cuchillo negro Yehi en su espalda y lo cortó ligeramente. Un enorme corte azul cielo salió instantáneamente de la hoja. En el camino, es como una excavadora, destruyendo todo lo que tienes delante fácilmente. Oye, je, je, tanta gente trata con Kaido. Agrégame. Una corriente de murciélagos de sombra negra voló en un enjambre, abriendo la boca como un pequeño demonio para revelar una sonrisa fantasmal, mostrando sus dientes afilados y mordiendo los cuerpos de los dos grandes piratas. Murciélagos voladores. De repente gemía y gritaba constantemente. En un instante, Beas Pirates y Big Mon Pirates sufrieron graves daños. Todos los tipos de ataques son deslumbrantes. Pero de nuevo, el poder es asombroso. Mata al pirata. Un general de la marina levantó su espada y corrió hacia los dos grandes grupos de piratas. De repente despertó una respuesta entusiasta, innumerables soldados de la marina giraron sus puntas de lanza uno tras otro y comenzaron a lidiar con los dos grandes piratas con todas sus fuerzas. 3, 9. Ignora a los miembros del grupo pirata de Barba Blanca e ignóralos. Los miembros del grupo pirata de Barba Blanca estaban tan sorprendidos que todos detuvieron sus movimientos y dejaron que Marina se apresurara. Había un color increíble en los ojos de Barba Blanca. Levantó la nube en su mano e hizo un ruido sordo. Entonces las comisuras de su boca sonrieron. Cúlala. Pequeños. Guarda a Iris con todas tus fuerzas. Con una sonrisa en su rostro, Marco gritó a las personas detrás de él. Síganme. Guardia Iris. Los piratas detrás de ellos levantaron sus armas y gritaron vigorosamente, respondiendo a Marco, demostrando que todavía tienen la fuerza para luchar de nuevo. Los ojos de Crocodile estaban conmocionados, y miró fijamente el campo de batalla ante él aturdido. El cigarro en mi boca estuvo encendido durante mucho tiempo sin encenderse. Esto es magnífico. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 138. Mariscal Sengoku todos disparados. Mucha gente capaz. ¿Cómo pudo ocurrir tal guerra? No me equivoco. El pirata y el marina lucharán contra el pirata juntos. Pellizcadme, creo que estoy soñando. Sur duele. Es tan ridículo. Los piratas de Barba Blanca, Marina y Shichibuka se han enfrentado unánimemente como nunca antes. ¿Es mi deslumbramiento? Alguien siguió frotándose los ojos y los abrió de nuevo, porque la vista frente a ellos era un poco... Increíble. Lleno de extraña, armonía inesperada. La audiencia frente a la transmisión en vivo quedó atónita. Un reportero se sorprendió al sostener el bolígrafo con firmeza y de repente apretó el bolígrafo en su mano. Dentro de la bahía de Marineford. El payaso Buggy es como un payaso real, sus ojos se abrieron y su lengua estaba en estado de shock. Capitán Buggy, ¿cómo no puede ser una gran figura en este momento? La cara de Buggy se sorprendió al instante, el sudor frío brotó de sus mejillas. Bastardo, ¿cómo podría ser posible participar en ese tipo de batalla, Shichibukai, los tres grupos piratas imperiales y Marine? Tan horrible. ¿Ese es el campo de batalla? Eso es simplemente una picadora de carne. Buggy, que cree que ha visto muchas escenas importantes, también miró la escena con horror. Varias habilidades vienen como un desastre natural, atacando a Marineford. Magma, Shockwave, Láser, Frece, Whitteline, Pillar, Slash, Aki, Wimblede, Flamme. Todos los residentes de la isla ya han sido evacuados, y ahora el campo de batalla se ha extendido, extendiéndose hacia la ciudad, y todo Marineford se ha convertido en una ruina. Las balas de cañón del talismán detonante retumbando continuamente. En tal escena de batalla, Buggy el payaso tembló. Mr. 3 en el costado también parecía aterrorizado, su rostro estaba lleno de sudor frío y su lengua temblaba en su boca. Quizás una consecuencia aleatoria pueda matarte. Sin embargo, antes de que Buggy pudiera responder, los prisioneros detrás de ella habían tomado una decisión por Buggy y corrieron hacia adelante vitoreando. Oh. Buggy, el payaso, se sorprendió al ver a los prisioneros llegar corriendo. Jinbei cargó a Luffy sobre su espalda, entregó a Luffy a Ivankov y corrió hacia adelante. Al ver el pánico caótico pero rezumante frente a él, el rostro del gran anciano a veces era azul y púrpura, y su expresión era extremadamente diferente. Al ver al general Marine, los tres almirantes y los dos grandes piratas estaban peleando, pero estaban indefensos. Marina es de hecho la razón perfecta para tratar con piratas. Si dejas que Marine elija retirarse, definitivamente reducirá la majestuosidad de Marine. Incluso el gobierno mundial será cuestionado. Esta es una transmisión de guerra en vivo para todo el mundo, y Five Elders de repente se arrepiente. Este tipo de batalla, si subes solo, me temo que será peligroso, Shichibukai, los tres emperadores entre los cuatro emperadores. Deiris, un poderoso poder de combate que no puede ser ignorado. Five Elders también se siente extremadamente complicado. Kaido pelea con la tía y no dividirá el ataque del objetivo en ese momento. Este chico, el gran anciano miró a Iris que estaba jugando contra Lin Lin con gran temor. En el campo de batalla, la alegría de Ian Kalamit y Jin por Zampakuto ha desaparecido hace mucho tiempo, y todo lo que queda es un terror incomparable. Incluso empezó a estar un poco confundido. No solo las llamas, sino todos en el grupo de dos grandes piratas estaban estupefactos. Este tipo de alineación poderosa y hermosa es realmente inaudita. Verlo es verlo, pero no es una experiencia agradable. Derrota. Los dos grandes piratas colapsaron a una velocidad indescriptible. Fue un golpe devastador. Desastre horrible y repentino. Kaido lo golpeó con un martillo y obligó a Barba Blanca a alejarse frente a él, y dejó escapar un rugido enojado. Ah. Maldición. Maldito marino. Y Barba Blanca tú. Kaido miró a Barba Blanca frente a él, y Barba Blanca después de tomar los fríjoles de hadas no fue peor que el período pico, así que Kaido estaba indefenso. El ejército bien construido de personas capaces está disminuyendo a una velocidad loca, Kaido siente que su corazón está sangrando. Limlin, que estaba peleando con Iris, también estaba extremadamente loco. La luz sangrienta en sus ojos brilló, y toda la persona parecía extremadamente tiránica. Fuego. Trueno. Barra oblicua. Se utilizan varios poderes en las manos de Limlin. El poder es aterrador y el poder destructivo es asombroso. Pero Iris los bloqueó uno por uno con facilidad. La fruta combinada y el poder de impulso y la velocidad de la fruta Momo hicieron que Limlin se sintiera muy incómodo. Iris también sintió claramente la diferencia entre él y Limlin. En términos de cuerpo, Limlin se supera con creces a sí mismo. Sin embargo, Iris no se preocupó en absoluto, porque tenía la existencia de los fríjoles de hadas, no se preocupó en absoluto por el agotamiento físico, y los poderosos ataques que estallaron hicieron que Limlin se sintiera un poco miserable. Sorprendido y enojado. Katakuri miró el campo de batalla caído frente a él, con ansiedad, y rápidamente le gritó a su madre. Mamá. No podemos pelear más. Ya hemos ganado mucho Iris esta vez. Si continúas, todas las ganancias se perderán, sin mencionar que todas las fuerzas de nuestros dos grandes piratas se agotarán. Puedo resistirlo, pero esos hermanos y hermanas menores no pueden resistir una ofensiva tan fuerte. Después de todo, el personal de la familia Charlotte se redujo drásticamente. Limlin miró a Iris frente a él, extremadamente reacio, pero también tomó a Iris sin poder hacer nada, apretó los dientes. Todos los miembros se retiran. Por otro lado, Kaido también ordenó a todo su personal que se retirara. Si la lucha continúa, los cuadros pueden perderse en la guerra. Cuando se abre la puerta arbitraria, Kaido y Limlin lideran una gran cantidad de cuadros para vigilar frente a la puerta arbitraria para detener a todos. Quizá rubió a los dos grandes piratas comenzar a retirarse, la ofensiva en sus manos también disminuyó mucho, y comenzaron a remar en el agua. El mariscal Sengoku frunció el ceño y dijo, déjalos ir. Si continúas luchando, me temo que las bajas serán extremadamente grandes, y Marine también resultará herido. Muchos marines han resultado dañados en esta batalla y Marineford ha sido destruido. La clave es que incluso si los dos grandes piratas son eliminados, mientras Kaido y Limlin no mueran, la columna vertebral de los dos grandes piratas estará allí. Y después de la pelea, tienes que enfrentarte a los piratas de barba blanca. Marina, el rostro de Acaíno estaba sombrío, pero aún así optó por detenerse. El grupo de prisioneros que conducía Buggy aplaudió con entusiasmo. Los dos grandes piratas deben tener miedo del Capitán Buggy. Después de todo, el Capitán Buggy es un pirata legendario. El Capitán Buggy es increíble. Las manos de Buggy en sus caderas se ven vigorosas bajo la adulación de sus manos. Himbe miró a Iris y supo que los dos grandes piratas se fueron porque tomaron una decisión equivocada y eligieron atacar a Iris, lo que llevó a todos a trabajar juntos para lidiar con los dos grandes piratas. Para que fuera derrotado. Shichibukai también se detuvo uno tras otro, y nadie aplastó a los dos grandes grupos piratas de nivel emperador. Sin embargo, Shichibukai también se miraron con temores persistentes, sabiendo lo aterradora que era la influencia de Iris. Kaido y Limlin optaron por evacuar, pero Iris no los detuvo y no pudo detenerlos. Marine decidió detenerse. Shichibukai tenía pensamientos diferentes. Elegir ayudar a 920 él mismo fue sólo porque valoraba su propia tecnología y actuaba por interés. Barba Blanca es aún más para devolver su favor, y su amistad con Barba Blanca no es profunda. Aunque realmente quería dejar atrás a los dos grandes piratas, al final, sólo pude rendirme. Es tiempo de salir. Iris alivió la capacidad de Integral Fruit, sacó cualquier puerta, sonrió levemente y les dijo a los ejecutivos de Marine. Necesito mis productos tecnológicos en el futuro, encuéntrenme en cualquier momento. Te daré un descuento. Sengoku miró a Iris con un rastro de arrepentimiento en sus ojos, pero decidió no bloquearlo. La puerta arbitraria estaba justo enfrente de Iris. Con la poderosa fuerza de Iris, no pudo bloquearlo en absoluto. Todos miraron a Iris, sus ojos parecían decir adiós. La expresión del gran anciano era extremadamente sombría, como si pudiera gotear agua. Los ojos están decididos a matar con miedo, y el anciano sabe que es demasiado tarde para hacer un movimiento por sí mismo. Iris con Momo Fruit es mucho más rápida que él. Seguí pensando en cómo limpiar esta enorme amenaza de Iris. Iris se dio la vuelta y entró en cualquier puerta con elegancia. Al ver la partida de Iris, el mariscal Sengoku respiró aliviado en su corazón y finalmente se fue. Si no se va, realmente no sé qué cambios ocurrirán en una guerra así. Mirando un desastre de Marineford, y luego derribándolo, la isla entera puede romperse, y existe la posibilidad de hundirse hasta el fondo del mar. El general Marine también vio a Iris irse con una expresión compleja, con diferentes expresiones. Barba Blanca estaba un poco sorprendido. Esto, acaba de irse. ¿No será que los piratas de Barba Blanca se enfrentaron a Marine de forma independiente? Justo cuando Barba Blanca estaba un poco preocupado. De repente, una voz completa de Aki resonó en el campo de batalla. Se acabó esto. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 139. Un grupo de piratas pelirrojos emergió del humo y el polvo en el campo de batalla. Aki se desbordó en el tranquilo patio, y la poderosa aura se extendió por Marineford al instante, conmocionando los corazones de todos. Los agudos ojos de Shanks miraron alrededor del campo de batalla. El humo y las llamas de la pólvora no pudieron detener la percepción de Shanks, su rostro se movió levemente y las pupilas de sus ojos temblaron levemente. Hay cadáveres por todo el suelo de Marineford, manchas de sangre de color rojo oscuro manchan el suelo, entrecruzándose con grietas grandes y pequeñas, por toda la plaza. Inumerables edificios y fortificaciones se han convertido en ruinas de escombros. El barco pirata de guerra dañado cayó sin piedad sobre el hielo. Muestra una trágica situación humana. Inesperadamente, la guerra había terminado. Originalmente tenía la intención de persuadir a la guerra, ahora parece, que los dos bandos son algo, armoniosos. La aparición de los piratas pelirrojos volvió a poner nervioso a Marine, extremadamente alerta. El mariscal Sengoku frunció el ceño con dolor de cabeza. Acababa de dejar a los dos tipos problemáticos, y ahora hay otro grupo de piratas reales. Hoy todo el grupo pirata de los cuatro emperadores apareció en Marineford. El cuerpo algo nervioso del mariscal Sengoku comenzó a tensarse. Shanks pelirrojo, estás aquí para arrebatar a Iris también, él ya se fue. La sonrisa confiada de Aki apareció en el rostro de Shanks. Sengoku, no pretendo pelear. Estoy aquí para poner fin a esta guerra. Mirando la apariencia arrogante de Redair Pirates, la cara ya sombría de Aki no se volvió un poco más fría. ¿Cuándo decidirán los piratas el final de la guerra? Aki no salió de la multitud de Marines, lleno de feroces intenciones asesinas. El rostro del anciano estaba oscuro, frunciendo el ceño, reprimiendo su ira, y le dijo a Aki no. ¡Oh! ¡Detente! Esta guerra ha terminado. Aki ha sido rescatado y Uitebeard ha vuelto a su apogeo. Luchar de nuevo no solo enfrentará a los piratas de Barba Blanca, sino también a los piratas pelirrojos que están llenos de energía y en buenas condiciones físicas. Más importante aún, el tipo que Iris ya se fue, lo que provocó que muchos Marines perdieran la moral. Marine es una organización importante para equilibrar el poder del mar. Después de todo, son los Marines de élite de todo el mundo los que son atraídos. Demasiados daños de batalla pueden conducir fácilmente al alboroto de los piratas. Unos piratas desenfrenados aprovechan para hacer el caos. También está el chico Iris, cuya influencia y consecuencias no se pueden ignorar, su comportamiento hacia los dragones celestiales y su actitud hacia el gobierno mundial. En cualquier caso, puede considerarse una gran preocupación como un dragón del ejército revolucionario. Sengoku también sabe que no tiene ningún sentido comenzar la guerra. Detengámonos aquí. El gran anciano asintió, se dio la vuelta y entró en cualquier puerta con el corazón apesadumbrado, y los otros cuatro o cinco ancianos en la puerta al azar estuvieron de acuerdo con una expresión sombría. Nudo se acabó. Toda la guerra tuvo giros y vueltas. El niño del sombrero de paja apareció con los prisioneros en Impel Down, seguido por Black Bear The H, luego Beas Pirates y el grupo de piratas Big Mom aparecieron juntos. Iris anunció su salida de Marine, la aparición de Five Elders. Como resultado, la aparición de Red Air Pirates. Los nervios tensos se relajaron de repente e innumerables marines cayeron al suelo. Cuando se abrió cualquier puerta, una gran cantidad de soldados de rescate médico y médicos salieron de cualquier puerta, un par de camillas y varios artículos de primeros auxilios aparecieron de la cápsula universal. Los soldados y los médicos usaron una camilla para sacar al soldado gravemente herido. El soldado levemente herido fue ayudado a entrar por cualquier puerta. Los piratas de Barba Blanca también evacuaron. Cinco ancianos se quedaron en la habitación correcta durante todo un día antes de salir de la sala de reuniones con el rostro cansado. Las noticias de la Guerra Superior continúan fermentando, y todo tipo de información es extremadamente candente. Los pájaros de las noticias que vuelan por todo el cielo van y vienen sin parar, vendiendo ejemplares de periódicos. Las ventas de periódicos se dispararon, haciendo que todos los presidentes de los periódicos se rieran de oreja a oreja. También suspiró que este tipo de guerra es una escena que no ha aparecido en muchos años de historia. Fir Fistace no esperaba ser el hijo de Roger, el rey de One Piece. ¿No volverá pronto la próxima era terrible de los grandes piratas? Inesperadamente, esta guerra. Incluso los cuatro emperadores en el mar aparecieron juntos. Este tipo de guerra es realmente impactante. Inesperadamente, Kaido podría convertirse en un dragón. Barba Blanca ha vuelto con vida y sus heridas están bien. Es terrible. Por cierto, el Instituto de Investigación del Dragón Negro de Iris no sabe cuándo se lanzará. Sí, ¿cuándo puedo comprar la tecnología de Iris? He preparado mucho dinero para esperar. Dai nunca ha dejado de hablar de eso, y cada noticia ha conmocionado los corazones de las personas y ha causado grandes olas. Sin embargo, antes de que todos hubieran digerido las impactantes noticias provocadas por esta guerra, otra ola turbulenta golpeó a todos. ¿Qué? 0 0 0 0 0. Muchos ceros. Joder, 6 mil millones de bailes. Hola, a Iris se le ofreció una recompensa única, 6 mil millones de bailes. Iris, esa no es una persona que se pueda medir con dinero. Inesperadamente, como científico, todavía puede tener la fuerza comparable a los cuatro emperadores. ¡Qué monstruo! Esta recompensa, ha superado a One Piece Roger, una recompensa históricamente alta. Sí, con una fuerza tan terrible, simplemente no sé dónde está Iris ahora. Supongo que nadie se atrevería a molestar a Iris. Consigamos esta recompensa. Sí, no puedo esperar para comprar los amuletos de detonación. Para ser honesto, cualquier puerta es lo que todos quieren. Un informe del gobierno mundial sobre Iris que ofrece una recompensa de 6 mil millones de bailes causó sensación nuevamente. Después de la guerra en la cima, el nombre de Iris se ha extendido por todo el mar, promesa, casi todos lo saben, todos están en su tiempo libre, hablando de Iris y el Instituto de Investigación del Dragón Negro. En una isla desolada. Tirados en el suelo estaban los cadáveres de los piratas. Un anciano se sentó en silencio en el muelle de piedra. Varios piratas se estremecieron frente al anciano, arrodillándose para pedir clemencia, con lágrimas y narices saliendo. La ropa que vestía era exactamente la ropa de los prisioneros en Impel Down. Este anciano era rojo solitario. Barlorig Lederfield. Los grandes piratas que solían estar en la misma época que Rogerio y Tbear pueden comprarlo en igualdad de condiciones que los piratas de Rogerio y Tbear solos. Existencia lado a lado. Fue una vez un pirata legendario que derrotó al marine Marshall Concon. Red de Arl colocó una cápsula universal en silencio en su palma seca como patas de pollo. ¿Esto se llama cápsula universal? ¿Cómo se usa? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 140. El pirata que suplicaba clemencia sacudía los labios, su rostro palidecía por la sorpresa y abrió la boca temblando. Esta es la cápsula universal inventada por Iris. Puede contener muchas cosas. Presiona el botón de arriba. Las cosas de adentro saldrán. El rostro de Arl Hon estaba lleno de arrugas y las comisuras de su boca estaban levantadas, con un toque de curiosidad en sus ojos, y presionó el botón de la cápsula universal en su mano. De repente, una artillería apareció de la nada, estrellándose contra el suelo, levantando polvo, sobresaltando a Arl Red. Después de un momento de sorpresa, E. Arl Hon miró la cápsula omnipotente en su mano, luego miró la artillería frente a él y no pudo evitar decir. Es realmente interesante. Parece que el mundo está cambiando muy rápido, una cosa tan mágica, la nuestra. No existe tal cosa en los tiempos que corren. ¿Hay algún periódico reciente? Muéstrales a todos. Un pirata apresurado del cuerpo de un pirata no muy lejos le entregó el último periódico, temblando al anciano que parecía ser viejo, a medio caminar en el ataúd. Nadie pensó que este anciano era tan terrible, matando a cientos de piratas con una fuerza atronadora. E. Arl Red tomó algunos periódicos en su mano y los miró. Las pupilas de sus ojos ligeramente viejos se contrajeron y agrandaron, y las arrugas en las esquinas de sus ojos parecían temblar con el corazón flutuante de E. Arl Red, cayendo juntos y temblando sin parar. 920 Esto. Un par de manos marchitas de color amarillo oscuro temblaban y casi no podían sostener el periódico. El contenido del periódico alarmó cada vez más a E. Arl Red, y finalmente cerró con cuidado el periódico y lo puso en sus brazos. E. Arl Hon se levantó del muelle de piedra, sus pupilas tenues y algo envejecidas se llenaron de una luz impresionante, y se volvieron penetrantes y enérgicas. Respira hondo, el mundo está cambiando tan rápido que E. Arl Hon se siente un poco incómodo, Cuatro emperadores, Shichibukai. Lo que preocupa aún más a E. Arl Red es, Shandou cualquier puerta. Iris, Instituto de Investigación del Dragón Negro. Susurrando para sí mismo como el conde popular. Los piratas restantes mostraron expresiones persistentes y una gran sorpresa apareció en sus corazones. El viejo terrible finalmente se fue. Parece que se han olvidado. Los piratas estaban un poco agradecidos de que el humilde periódico les salvara la vida. E. Arl Red estaba constantemente digiriendo las impactantes noticias en su mente, y ya había caminado a la playa sin saberlo, y había olas en el mar. Shandou en realidad puede recuperar las heridas nuevas y viejas de barba blanca. Me pregunto si puede aumentar la vitalidad de mi cuerpo y vivir unos años más. También hay cualquier puerta, con cualquier puerta, puedes ir a los lugares con los que solías estar familiarizado. E. Arl Hon sonrió levemente, sus ojos brillaban con esperanza, y había un poco más de vitalidad en su rostro seco y muerto. Un billón de bailes, parece ser más para tratar con algunos piratas. Soy Barlorigle de Field. De nuevo. La primera mitad de Grand Line. Una caótica isla de piratas. Huir. Ese hombre es el diablo. Muy fuerte. Incluso, el capitán no es enemigo de ese hombre. El grito desesperado salió de los habituales piratas arrogantes y sin ley. Su rostro estaba lleno de expresiones de horror, el sudor frío se desbordaba, corrió salvajemente, se dispersó y huyó. Hay innumerables piratas en la isla, así como muchos capitanes piratas que han ofrecido decenas de millones de recompensas, pero ahora no pueden evitar que ese hombre saque. Solía. Ser un paraíso para los piratas y un lugar para que los piratas se entretuvieran y jugaran. Ahora es un mar de fuego y caos. Una enorme figura salió del mar de fuego. La aterradora figura emana una fuerte sensación de opresión, rodeada de llamas, y los cadáveres de los piratas están por todas partes, lo que hace que Douglas Bullitt se vea aterrador. Es el ex miembro de Roger Pirates, conocido como el heredero del diablo, Bullitt. No es suficiente, solo un pequeño tesoro, querer comprar cualquier puerta y sala de entrenamiento de gravedad no es suficiente. Malo. Bullitt puso el tesoro saqueado en la cápsula universal y frunció el ceño. Bullitt estaba un poco insatisfecho con la cosecha. Antes de que Bullitt diera un paso adelante, estaba listo para causar estragos en otros lugares y dijo en su corazón. Tienes que darte prisa y recolectar más tesoros, para que puedas capturar la puerta arbitraria y la sala de entrenamiento de gravedad cuando llegue la subasta. Por cierto, si tienes la oportunidad, mira a ese tipo Iris, en realidad usó sus habilidades. Hay periódicos abrumadores con noticias sobre la guerra. Si no fuera por mucho tiempo en Impel Down, Bullitt no se molestaría en prestar atención a los periódicos. Como resultado, miró el periódico y ya no pudo desviar su atención, leyó el periódico con atención e incluso compró el periódico varias veces para verificar las noticias. ¿Cápsula magnum? No me interesa en absoluto. ¿Talismán de detonación, puede hacerte daño esa cosa? ¿Alguna puerta? Interesante. Zampacuto. El pensamiento de querer comenzó a surgir en mi mente. Sala de entrenamiento de gravedad. Bullitt encendió por completo el deseo en mi corazón. Estoy ansioso por conseguir una sala de entrenamiento de gravedad. Escuché que puede aumentar la eficiencia del entrenamiento docenas de veces. Con esta cosa. Debo poder superar a Roger y convertirme en la persona más fuerte del mundo. ¿El barba blanca más fuerte del mundo? Cuando tengo una sala de entrenamiento por gravedad, ¿cuál es el más fuerte? Pero todo es escoria. En una zona del mar, acompañado de un grito y un lamento, hubo un estallido de carcajadas. Ja ja ja, tan fácil de usar. El destructor de mundos Birndiwald estaba sonriendo, arrojando una pequeña piedra envuelta en un detonador en su mano. Una horrible intención asesina brilló en sus ojos, y arrojó el talismán detonante en su mano junto con las piedras. ¡Wosh! Momo cien veces detonación talismán. La piedra pasó rápidamente a través del flujo de aire y de repente se hizo más grande en el aire. Entonces vuelve a crecer. Al final, de repente aumentó cien veces y se convirtió en un gigante que se estrelló contra el barco pirata en el lado opuesto. Auge. La intensa luz del fuego fue extremadamente deslumbrante e instantáneamente salió disparada del talismán detonante, y la horrible explosión envolvió todo el barco pirata en un instante. El humo espeso y el polvo llenaron el mar, provocando olas cristalinas en todo el cielo, enormes olas corriendo en todas direcciones. El humo y el polvo se disiparon, y el barco pirata desapareció, dejando solo pequeñas astillas de madera flotando en el mar, contando todos los horrores que sucedieron en este momento. Ja ja ja, tan agradable. El rostro de World Destroyer estaba lleno de emoción y una sonrisa sedienta de sangre. Solo un hechizo de detonación puede destruir fácilmente un barco pirata. Si hay más encantamientos detonantes, no sería. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.